¿Empezamos? Buenos días con todos, todos los presentes en esta reunión. Mi nombre es Anderon Cristian Melgar Chaparro, líder de proyectos en electricidad de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos de ARP, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, institución adscrita al Ministerio del Ambiente. Estamos reunidos a fin de celebrar la audiencia pública del estudio de impacto ambiental detallado del proyecto Central Hidroeléctrica Alto Viago, presentado por la empresa de generación eléctrica Río Viago SAC, programada para el día de hoy, martes 18 de agosto, a las 10 de la mañana. A continuación, vamos a ver el tema de la conformación de la mesa directiva. Nos encontramos conformando esta mesa conjuntamente con el licenciado Javier Maceran Uquizo, quien es evaluador de nuestra dirección y se encuentra a cargo de la evaluación de los temas sociales de este estudio de impacto ambiental. Nos acompaña también el señor Franco William Villegas Millán, alcalde de la Municipalidad Digital de Alto Viago, el ingeniero Wenceslao del Águila Solano, director regional de Energía y Minas de San Martín. Este proyecto de la Central Hidroeléctrica Alto Viago propuesta por Generación Eléctrica Río Viago SAC se encuentra ubicado en el distrito de Alto Viago, provincia de Bellavista, departamento de San Martín, y consta de una central hidroeléctrica de pasada con un caudal de diseño de 100 metros cúbicos por segundo para poder generar 302 megavatios de capacidad instalada. El estudio de impacto ambiental fue elaborado por Equilibre Ambiental, consultora inscrita en los registros del SENACE para poder desarrollar estudios de impacto ambiental. A continuación, voy a dar lectura de la resolución número 038-2020, SENACE-PE-DEAR, que nos faculta al licenciado Javier Macera y a mi persona para poder dirigir estos eventos. Resolución directoral número 00038-2020, SENACE-PE-DEAR, Lima 27 de febrero de 2020. Considerando que, mediante ley número 2968, se creó el SENACE como organismo público técnico especializado con autonomía técnica y de personalidad jurídica de derecho público interno, ha escrito el Ministerio del Ambiente encargado de, entre otras funciones, revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, regulados en la Ley 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y sus normas reglamentarias. Que de conformidad con el artículo número 51, numeral 51.1, literal C, de la resolución ministerial número 571-2008-MEM-DM, lineamientos para la participación ciudadana en las actividades de hidrocarburos, y del artículo 36, numeral 36.1, literal C, de la resolución ministerial número 223-2010-MEM-DM, lineamientos para participación ciudadana en las actividades eléctricas, los representantes que participen en la mesa directiva de las audiencias públicas del subsector serán designados por resolución directoral, la cual será leída en el momento de su instalación. Que mediante decreto supremo número 009-2017-MINAM, vigente desde el 10 de noviembre de 2017, el Ministerio del Ambiente aprobó el Reglamento de Organización y Funciones ROF, y con ello la nueva estructura orgánica del SENACE, de acuerdo al nuevo ROF, la Dirección de Certificación Ambiental del SENACE fue dividida en dos direcciones, una de ellas, la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos de ART, que en el órgano de la línea encargado de evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallados e IAD, así como sus modificaciones para los proyectos de inversiones de aprovechamiento y transformación de recursos naturales y actividades productivas, como son los subsectores de energía, electricidad y hidrocarburos, minería y agricultura. Que en ese marco es necesario actualizar la resolución directoral número 164-2019, PE de ART de fecha 11 de octubre de 2019, por medio de lo cual se designaron a los representantes del SENACE, autorizados para integrar como presidentes o secretarios de los talleres o audiencias públicas vinculados al IAD y sus modificaciones en el subsector energía, electricidad y hidrocarburos, así como designar a los representantes del SENACE para Mecanismos de Participación Ciudadana de los Sectores Minería y Agricultura. Resuelven. Artículo 1. Designar como representantes autorizados de la Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y Productivos de ART del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, para que puedan integrar las mesas directivas de talleres y audiencias públicas vinculadas a estudios de impacto ambiental detallado y sus modificaciones en los subsectores de energía, electricidad e hidrocarburos, minería y agricultura y en el marco de sus competencias dentro del territorio nacional. A, aquí hay una lista de diferentes evaluadores y está también Melgar Chaparro Antero Cristian con DNI 07644821 y Macero Urquizo Javier, DNI 07277677. Artículo 2. Los presentes autorizados del SENACE listados en el artículo 1 actuarán en calidad de presidentes y o secretarios en los talleres y audiencias públicas según correspondan a las funciones transferidas en la resolución ministerial número 328-2015-MINAM y la resolución ministerial número 194-2017-MINAM. Artículo 3. La presente resolución directoral tendrá vigencia desde el día siguiente de su emisión hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta que se actualice, modifique o apruebe una nueva lista de representantes autorizados del SENACE. Artículo 4. Publicar la presente resolución directoral en el portal institucional de certificación ambiental para las inversiones sostenibles en www.senace.gov.p a fin de que se encuentre a disposición de la ciudadanía en general. Regístrese y comuníquese. Nuestro director Marco Antonio Tello Cochachas. Entonces, es en base a esta resolución que nosotros, mi persona y el licenciado Javier Macera, podemos dirigir y llevar a cabo estos eventos como son los talleres y audiencias públicas. Como les había dicho, nos está acompañando en esta mesa también el alcalde, el señor Franco William Villegas Millán, alcalde distrital de Alto Viago y el ingeniero Hueseslao del Águila Solano, director regional de Energía y Minas de San Martín. A continuación, vamos a pedir, por favor, que tanto la empresa como la consultora que ha elaborado este estudio de impacto ambiental, presenten su acreditación, por favor. CREDENCIALES DE EXPOSITORES Por Generación Eléctrica Río Viago, titular del proyecto José Luis Cruz Larico, gerente de proyecto Por Equilibrio Ambiental, consultor ambiental Miguel Ángel Gómez Trujillo, especialista en biología Tiómedes Yoni Zaire Zaire, especialista ambiental Mariela Tello Agapito, especialista ambiental Liz Eliana Kuya Yaya, especialista social Conforme Una vez presentada ya la acreditación, tanto de la empresa como de la consultora Vamos a entonar el himno nacional Adelante, por favor Somos lindes, seramos conscientes, seramos conscientes Y aunque estén en sus luces, sus luces, sus luces, sus luces, el sol Que partemos al voto solemne, que la patria de eterno en el gol Que partemos al voto solemne, que la patria de eterno en el gol Que partemos al voto solemne, que la patria de eterno en el gol En su cima los andres sostengan, que la patria de eterno en el gol Que a los siglos luce el esfuerzo Que se riten libres, que se riten libres, que se riten libres Que se riten libres, que se riten libres, que se riten libres por siempre en los gol A su sombra vivamos tranquilos Y al nacer por sus lumbres el sol Renovemos el gran juramento Enseco a la patria de eterno en el gol Enseco a la patria de eterno en el gol Enseco a la patria de eterno en el gol Sus luces, sus luces, sus luces que son, que partemos al voto solemne, que en la patria le dé nuevo, que partemos al voto solemne, que en la patria le dé nuevo. Que partemos al voto solemne, que en la patria le dé nuevo. Bueno, ya escuchada la entonación de nuestro himno nacional, vamos a dar pase para la inauguración por parte del alcalde de Nuevo San Miguel, señor Franco William Villegas Millán. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Leada, Franco William Villegas. Aquí acoplándome a la reunión, después de estar con la delegación de unas localidades. No, bien, disculpen por la demora. Gracias. Sí, señor alcalde. Sus palabras para la inauguración de esta audiencia pública, por favor. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al consorcio Generación Eléctrica Río Viabo, a la comunidad reunida en este día, directivos, gerentes y colaboradores de las empresas que forman parte de este consorcio, por el trabajo hecho realidad, por qué no decirles, y esta reunión. En particular, quiero hacer extensivo mi agradecimiento a los líderes de este proyecto por permitirme reflexionar en voz alta con ustedes, con personajes creíbles que forman parte de este grupo y brindarnos la oportunidad de participar en este encuentro. Debo destacar la importancia de la energía hidroeléctrica, es una forma de energía central para el ser humano desde tiempos inmemoriales. La energía hidroeléctrica, también conocida como energía hídrica o hidráulica, es una de las fuentes de energía más conocidas y utilizadas en la historia de la humanidad. Este tipo de energía es la que se obtiene del simple movimiento del agua, tanto del río como los mares, lagos o lagunas. En estos términos, significa aprovechar una fuerza que se produce naturalmente. Realmente, el uso de la energía hidroeléctrica es una de las formas de energía más antiguas utilizadas por el ser humano, desde los molinos, desde el agua que se usaba en la temporada de la media y permitían beneficiarse de la existencia incluso de un pequeño arroyo. Porque somos el gran Perú. Somos el Perú de Haya de la Torre, también de Mariátigue, también de Vallejo, de Chocano, de Arguedas, de Vargas Llosa. Somos el gran Perú de las viejas civilizaciones del inmenso imperio y somos el gran Perú del virreinato, donde tuvieron todos los que venían hasta Ayacucho a sellar la verdadera independencia de esta tierra. Somos el gran Perú de los milenios y de las largas enturias y sabemos que aquí vamos a persistir en nuestro peñón como bolognese. El timón de Grau, ese gran barco, pero persistir en la voluntad y en la gloria que este gran proyecto se haga realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor alcalde. Gracias por sus palabras. A continuación, vamos a ver en un video las funciones del SENACE para que pueda la población que está conectada a través del Zoom. Ya se hizo una previa visualización de estos videos en el anexo o caserío de Nuevo San Miguel, que es parte del área de influencia directa de este proyecto. Y ellos ya conocen acerca de este video. Para quienes están conectados a través de Facebook Live, van a poder ver los videos que muestran las funciones del SENACE que muestran el proyecto presentado por la empresa titular, la empresa de generación eléctrica Río Vía Bosac, y el estudio de impacto ambiental elaborado por la consultora para la empresa titular. Entonces, adelante con el video, por favor. Gracias. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, SENACE, es una entidad pública especializada y técnica que pertenece al Ministerio del Ambiente. Su función es evaluar los estudios de impacto ambiental detallados y sus modificatorias. Actualmente, el SENACE tiene transferida la evaluación de los instrumentos de gestión ambiental de los sectores de energía y minas, transportes, agricultura y residuos sólidos. ¿Qué es el estudio de impacto ambiental detallado? El estudio de impacto ambiental detallado es un documento que el titular de un proyecto de inversión tiene que elaborar y presentar al Estado, para demostrar que cuenta con un plan de acción para reducir los posibles impactos significativos que pueda causar sobre el ambiente y las comunidades que lo rodean. Para ello, el titular del proyecto contrata una empresa denominada Consultora Ambiental, que realiza un análisis detallado de las zonas y poblaciones aledañas y la identificación de los posibles impactos. La evaluación de los estudios de impacto ambiental detallado o sus modificaciones la realiza el SENACE, quien podrá aprobar o desaprobar la viabilidad ambiental del proyecto de acuerdo con la información presentada por el titular. ¿Qué contiene el estudio de impacto ambiental detallado? Los estudios de impacto ambiental detallado o su modificación contienen la descripción del proyecto, la línea base, los impactos ambientales y la estrategia de manejo ambiental. ¿Es lo mismo un estudio de impacto ambiental detallado y una modificación del estudio de impacto ambiental detallado? El estudio de impacto ambiental detallado describe un nuevo proyecto de inversión pública, privada o de capital mixto, que pueden generar impactos en el medio ambiente. La modificación del estudio de impacto ambiental detallado describe las modificaciones, ampliaciones y diversificaciones de los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto antes presentados. ¿Cuál es el rol del CENACE? Antes de la elaboración del estudio, el CENACE define el tipo de estudio de impacto ambiental que le corresponde a un proyecto de inversión según su magnitud. Durante la elaboración del estudio, el CENACE acompaña la investigación para la elaboración de la línea base y orienta el titular del proyecto para la correcta elaboración del estudio de impacto ambiental detallado. Durante la elaboración del estudio, el CENACE también acompaña y orienta al titular en la generación y o acopio de información fidedigna y actualizada para la correcta elaboración del estudio de impacto ambiental detallado. Durante la evaluación, el CENACE evalúa técnicamente el estudio de impacto ambiental detallado, recepciona las opiniones técnicas de las entidades estatales y las observaciones de la ciudadanía relacionadas al proyecto de inversión. Finalmente, aprueba o desaprueba el instrumento de gestión ambiental. ¿Qué es participación ciudadana? La participación ciudadana es un derecho y un deber que tienen todas las personas de poder acceder a información pública sobre los proyectos y a participar de manera responsable de los procesos de toma de decisiones. Asimismo, es un proceso que se da en todas las etapas de un estudio de impacto ambiental detallado y es un espacio y una oportunidad para que todos se involucren en el proceso de evaluación. El CENACE, el titular del proyecto y la población en general. Recuerda que la participación ciudadana se basa en los principios de accesibilidad, transparencia, inclusión y diálogo continuo. Normas que rigen la participación ciudadana en electricidad. Resolución Ministerial Número 223-2010-MEN-DM Lineamientos para la participación ciudadana en las actividades eléctricas. Recuerda que en cada etapa del proceso de certificación ambiental, el titular del proyecto ha implementado talleres participativos y otros mecanismos complementarios de participación ciudadana que han permitido informar a la población sobre el estudio de impacto ambiental detallado del proyecto. Actualmente, nos encontramos en la etapa durante la evaluación del estudio de impacto ambiental detallado de la Central Hidroeléctrica Alto Viago. Tus aportes son muy importantes. Por eso, luego de la audiencia pública, contarás con 30 días para enviarnos sus comentarios, opiniones y recomendaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto. Escríbenos al correo participacioncidadana.gob.pe En el CENACE impulsamos el desarrollo sostenible del país con calidad y confianza. Muy buen día para todos. Mi nombre es José Cruz Larico. En nombre de la empresa Generación Eléctrica Rioviabo SAC, reciban la más cordial bienvenida a esta audiencia pública virtual de presentación del proyecto Central Hidroeléctrica Alto Viago. La condición actual de aislamiento social por el contagio del virus COVID-19 nos ha llevado a realizar esta audiencia pública de forma virtual. En esta presentación van a poder conocer el trabajo y la participación social que se ha realizado desde inicio del año 2017 a la fecha. Saludamos a las entidades públicas, gobiernos regionales, provinciales, distritales y a los centros poblados y caceríos del ámbito del proyecto. Ahora vamos a presentar al titular del proyecto que es la empresa Generación Eléctrica Rioviabo SAC que forma parte de un grupo empresarial de propiedad privada que principalmente desarrolla e invierte en generación de energía renovable con una amplia experiencia de más de 30 años en el sector a nivel internacional y que opera con altos estándares sociales, ambientales técnicos de salud y seguridad. La empresa desarrolla, construye y opera proyectos hidroeléctricos, solares y eólicos tal como se muestra en el esquema y foto de los proyectos realizados. A su vez se tiene la participación de la empresa consultora Equilibrio Ambiental SAC para el desarrollo del estudio de impacto ambiental del proyecto. Las etapas del proyecto están divididas en Etapa de construcción con una duración de 57 meses Etapa de operación con una duración de 50 años Y la etapa de abandono con una duración de 24 meses Para las etapas del proyecto se requiere la siguiente cantidad de mano de obra En Etapa de construcción un total de 1000 personas entre mano de obra calificada y no calificada Etapa de operación un total de 18 personas Y la etapa de abandono un total de 100 personas A la vez se muestra un esquema del proyecto desde la captación, túnel de conducción, tubería forzada y casa de máquinas Características técnicas del proyecto A continuación se muestra un esquema general del proyecto Con el área de influencia directa e indirecta Las características técnicas principales de la central hidroeléctrica de pasada Con regulación de hora punta Tiene una capacidad de 302 MW Una producción de energía de 2.119 MW Un caudal de diseño de 100 metros cúbicos por segundo Una caída total de 365.6 metros Una altura de barraje de 14 metros Y una longitud total del túnel de 7.012.5 metros A continuación se mostrará un video en 3D Explicando las características técnicas del proyecto La empresa Generación Eléctrica Río Viabosac Tiene en desarrollo el proyecto de la central hidroeléctrica Alto Viabo La cual se ubicará en el distrito de Alto Viabo, provincia de Deyerista, región de San Martín El proyecto es una central hidroeléctrica de pasada Con un caudal de diseño de 100 metros cúbicos por segundo Y una capacidad instalada de 302 MW Barraje y Bocatomo El proyecto captará el agua lateralmente en el área del río Viabo Localmente conocido como Cachatigue A una cota de 706 metros sobre el nivel del mar Donde se instalará un barraje de 14 metros Escalera de peces Se tiene una escalera de peces sobre la margen izquierda Que consta de un canal de concreto Túnel de conducción a presión Este será revestido completamente de concreto El trazado del túnel atraviesa la montaña con suficiente cobertura de roca sobre la bóveda del túnel Longitud 7.012.5 metros Sección tipo heradura de 6 metros de diámetro Chimenea de equilibrio Se tiene una chimenea de equilibrio con una longitud de 61.8 metros Diámetro interno de 20 metros Cámara de válvulas Después de la chimenea de equilibrio Se ha considerado una cámara de válvulas Que avergará 4 válvulas mariposa de seguridad Una por cada tubería Tubería forzada Se han previsto 4 tuberías forzadas Cada una de 1260 metros de longitud Y 2.8 metros de diámetro Casa de máquinas La casa de máquinas será en superficie Ubicada en la margen derecha del río Viabo Y albergará los equipos electromecánicos Canal de descarga El canal de descarga permitirá la devolución de las aguas turbinadas hacia el río Viabo Depósito de material excedente D.M.E. La cantidad, área y ubicación de los 9 D.M.E. Se determinó en función al volumen de material excedente eliminar producto de la excavación de los componentes del proyecto Accesos Se cuenta con 4 accesos principales para la construcción de los componentes del proyecto Acceso 1. Cacerío Nuevo San Miguel a casa de máquinas Acceso 2. Casa de máquinas y bocatón Acceso 3. A cámara de válvula Acceso 4. A chimenea de equilibrio A la vez, se cuenta con accesos auxiliares o temporales Accesos a D.M.E. Accesos a campamentos Accesos a planta de agregados Acceso a plantas de TAR y PETAP Y acceso a canteras Las áreas a afectar por los componentes principales y áreas auxiliares Para la etapa de construcción Se realizarán desbroces como parte de las obras en un área total de 47.43 hectáreas Un volumen de excavación de 959.681 metros cúbicos Y un relleno de 155.475 metros cúbicos Y la diferencia se ha trasladado a los depósitos de material excedente Para su tratamiento y conformación correspondiente Las áreas afectadas por las estructuras permanentes del proyecto Suman 47.75 hectáreas Las cuales serán compensadas con otras áreas de acuerdo al estudio Buen día con todos Les saluda Mariela Tello Agapito Parte del equipo de equilibrio ambiental Empresa consultora encargada de la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado Del proyecto central hidroeléctrica Alto Biago Y en conjunto con los ingenieros y biólogos Vamos a presentar este estudio de impacto ambiental ¿Pero qué es un estudio de impacto ambiental o EIA? Es un documento el cual tiene como propósito identificar los impactos ambientales que genera un proyecto en el entorno Es decir, en el medio en el cual se va a desarrollar Y proponer las medidas y planes de manejo ambiental para prevenir y mitigar estos impactos ¿Y cuál es el contenido de este estudio de impacto ambiental que hemos desarrollado? Pues hemos desarrollado todos estos ítems que forman parte de la EIA Entre ellos la descripción del proyecto Es decir, en qué consiste el proyecto La línea base Es decir, cuáles son las condiciones actuales del medio físico Las condiciones actuales de la calidad ambiental Las condiciones del medio biológico Es decir, de flora y fauna Y las condiciones del medio social También se ha tocado el tema de estrategia de manejo ambiental Que contempla los planes de manejo ambiental El plan de vigilancia El plan de compensación El plan de relaciones comunitarias El plan de contingencia El plan de abandono En el EIA detallado Se ha determinado el espacio o área geográfica Donde se presentarán los potenciales impactos ambientales Durante las etapas del proyecto Es decir, construcción, operación y cierre del proyecto Esta área o espacio geográfico Es lo que se conoce como área de influencia Distinguiéndose para el presente proyecto El área de influencia directa Que viene a ser la franja verde Y el área de influencia indirecta Que viene a ser la franja fucsia Sobre esta área Se han realizado los trabajos de campo Y monitoreo en dos temporadas Para conocer las condiciones del medio físico Biológico y social Los trabajos de campo y monitoreo Llevados a cabo en el área de influencia Para conocer las condiciones del medio físico Biológico y sociocultural Fueron llevados a cabo en dos temporadas Temporada húmeda Realizada en diciembre del año 2017 Y temporada seca Realizada en junio del 2018 Así también se hizo una información complementaria Llevada a cabo en diciembre del año 2019 El clima es uno de los componentes básicos Para entender los demás aspectos del ambiente Ya que influye en el modelado del relieve Suelo, tipo de vegetación Disponibilidad del agua En relación con el régimen de lluvias En ese sentido Para conocer las condiciones climáticas de la zona Se ha trabajado con cuatro estaciones Manejadas por Zanami Siendo esta la estación Tananta Dos de Mayo Campanilla y Tocacha Los cuales nos muestran Que las temperaturas del ambiente Se mantienen constantes en el año Con temperaturas bajas de 20 grados centígrados Y temperaturas máximas de 20 grados centígrados Y en el caso de las precipitaciones Es decir, las lluvias Se registran mayores precipitaciones Entre los meses de noviembre a abril Con valores que van de 1.175.43 milímetros Totales anuales En estación 2 de Mayo A 2.538 milímetros totales anuales Registradas en la estación Tocacha El área del proyecto Y su área de influencia directa e indirecta Se emplaza sobre la formación Xambirá Es decir, sobre afloramientos rojosos Que corresponden a areniscas Con buena capacidad Para soportar el peso De los componentes del proyecto El tema de hidrología Corresponde al estudio Del lago superficial y subterráneo El proyecto central hidroeléctrica Captará agua del río Biago El cual forma parte De la cuenca del río Biago Y este a su vez del río Guayaga Durante el inventario de fuentes de agua Dentro del área del proyecto Se tienen aguas superficiales y subterráneas Entre las aguas superficiales Se encuentran a parte del río Biago A la quebrada Esperanza Acá señalizada La quebrada Mayuma A la quebrada Ronzapa A la quebrada Copaiba A la quebrada Ajizal A la quebrada Baquerillo Y tres cuerpos de agua estancada Ubicadas en la parte norte del proyecto Acá señalizada El caudal máximo del río Biago Se ha registrado en el mes de febrero y marzo Con un caudal que va entre 400 y 500 metros cúbicos por segundo En tanto que el caudal mínimo Se ha registrado entre los meses de julio y septiembre Con un caudal menor a 50 metros cúbicos por segundo Entre el agua subterránea Se han inventariado Un manantial Y dos filtraciones Ahora El tramo comprendido Entre el punto O la zona de captación En esta zona acá señalizada Y el punto de lo que será el canal de descarga del agua turbinada Acá señalizada En este tramo del río Biago Por este tramo No se ha identificado ninguna demanda de agua Ni infraestructura hidráulica existente El único uso doméstico que se da Es en la quebrada yacuziza Acá señalizada Y en el río Biago Por la población del caserío Nuevo San Miguel Ubicada a 11 kilómetros aguas abajo Del punto de descarga de lo que será el agua turbinada Con respecto al tema suelo Capacidad de uso mayor ¿A qué se refiere este ítem? Pues viene a ser La actitud natural del suelo Para la producción de cultivos Para la actividad pecuaria Forestal O uso paisajístico Es decir, de protección Considerando que el área del proyecto Se encuentra ubicado dentro de la zona de abastecimiento Del Parque Nacional Cordillera Azul Se ha visto que las unidades que predominan Son las tierras de protección Representado por un 36% del área del proyecto Y las tierras aptas para producción forestal Representado por un 33 a 34% del área del proyecto Y en menor proporción se encuentran Las tierras aptas para pasto Representado por un 5% Y las tierras aptas para cultivo permanente Con un 11% ¿Cuál es el uso actual del suelo En la zona del proyecto? Pues como vemos en el plano Cada color me representa un uso actual que se le da Así vemos que los terrenos con bosques Cubren la mayor área en la zona del proyecto Tenemos los terrenos con bosques de montaña Que ocupa el área que va paralela al río Viago Representada por el color verde oscuro Que acá lo vamos a señalizar Toda esta zona Es los terrenos con bosques de montaña Tenemos también los terrenos con bosque basimontano Que se ubican al este de la zona del proyecto Que es la zona que está representada por el color verde claro Acá lo vamos a señalizar Esta zona Estas zonas se caracterizan por presentar abundancia en vegetación arbórea También tenemos la zona de Purma Localizada al norte del área de estudio Con presencia de cobertura herbácea Y también están las tierras de Barbecho Que son suelos improductivos Tanto la zona de Purma como tierras de Barbecho Se encuentran ubicadas en la parte norte De la zona del proyecto Acá señalizada Colindante al caserío Nuevo San Miguel Como parte del estudio ambiental Se ha realizado el monitoreo de calidad del aire Agua, ruido, suelos, alimentos En el caso de calidad del aire Se tomaron muestras en tres estaciones Ubicados a lo largo del área del proyecto Uno en la zona sur Donde estará ubicada la zona de captación del agua Otro en la parte media Donde estará ubicado el campamento Vaquerillo Y otro punto ubicado en la parte norte Cerca del caserío Nuevo San Miguel Los parámetros monitoreados fueron Material particulado y gases como Monóxido de carbono Dióxido de nitrógeno Dióxido de azufre Plomo En dos temporadas Y las concentraciones obtenidas Están dentro de la normativa ambiental Es decir, del estándar de calidad ambiental Y que significa que las concentraciones actuales Presentan valores que no representan riesgo significativo Para la salud de las personas y del ambiente En cuanto al nivel del ruido Se ha muestrado en 13 estaciones Tanto en horario diurno y nocturno Cada punto azul en el plano Representa el punto donde se muestraron En calidad de monitoreo de ruido Los resultados registrados Presentan valores que sobrepasan El estándar de calidad ambiental para ruido En algunas estaciones Ello debido a la influencia del ruido de fondo Es decir, por el ruido del flujo del río Y de la misma avifauna presente en la zona Para conocer la calidad del agua Se ha realizado el muestreo en 11 estaciones 8 en el río Biago 1 en la quebrada Vaquerillo Y 2 en los cuerpos de agua estancada El río Biago y la quebrada Vaquerillo Han sido comparados con la categoría 1 a 2 Teniendo en consideración La resolución geofatural 056-2018 de lana En tanto que los cuerpos de agua estancada Han sido comparados con la categoría 4E1 Se ha realizado el monitoreo de los parámetros Tales como pH, temperatura, aceites y grasas DBO, fósforo y metales Tales como plomo y mercurio También se ha monitoreado hidrocarburos Y parámetros microbiológicos Del análisis de las muestras de las estaciones Se ha visto que sólo el parámetro De coliformes termotolerantes Se encuentran sobrepasando el estándar de calidad ambiental En la estación CAS4 Es decir, en el punto que voy a señalizar En esta zona Ello se debe con mayor probabilidad A la influencia de presencia de fauna silvestre Dado que no hay ninguna actividad humana O viviendas cercanas al punto en mención En cuanto a sedimentos Se ha realizado el monitoreo en 6 estaciones Muestrándose metales de acuerdo a la normativa ambiental Los resultados obtenidos muestran Que estas concentraciones se encuentran Dentro de los valores permitidos en la normativa En el caso de suelo Se ha realizado el muestreo en 7 estaciones Cada punto amarillo en el plano Me representa la estación Donde se han tomado las muestras de suelo Los parámetros que se han considerado Para el muestreo Han sido acorde al Decreto Supremo 011 Del 2017 del Minam Entre ellos se han monitoreado Hidrocarburos, compuestos orgánicos voláteres Metales tal como plomo, cadmio, bario Los resultados obtenidos Muestran que los valores de suelo Se encuentran dentro del rango De la normativa ambiental La evaluación paisajística resulta Que las zonas de interés paisajístico Con potencial turístico Ya que conserva un ecosistema En estado natural Para la evaluación Se han considerado dos puntos de evaluación CB01 Que se ubica en el camino Al campamento principal Y CB02 Ubicado en el camino Hacia el campamento secundario Continuando con la exposición Ahora vamos a desarrollar El capítulo del medio biológico Mi nombre es Miguel Gómez Soy de profesión biólogo El capítulo del medio biológico Está separado en tres secciones El ecosistema terrestre El ecosistema acuático Y culminaremos con el caudal ecológico Para el área de estudio Se identificaron y se evaluaron Tres unidades de vegetación De los cuales son El bosque de montaña El bosque de montaña Basimontano Y el área de no bosque amazónico Cabe indicar que el proyecto Se encuentra en la zona De amortiguamiento Del parque nacional Cordillera Azul Dentro de la sección De ecosistema terrestre Describiremos el recurso El recurso flora El recurso forestal Y la fauna Con respecto a la flora A la vegetación Cabe mencionar Que el levantamiento De campo De la temporada húmeda De lluvia Se realizó en diciembre de 2017 Y la temporada seca En junio de 2018 En la zona de proyectos Se describieron 479 especies En la temporada húmeda Se describieron 403 especies Y en la temporada seca 365 especies El uso que le da la población A estas especies Básicamente son de uso alimenticio Medicinal y de materiales Para la zona de proyecto Se reportaron 46 de estas especies Entre las más representativas Están el huicungo El chapaja Y el palmiche En las especies endémicas Descritas en la zona de proyecto Son tres especies De las más representativas Son el pichohuayo Entre las especies Con categoría nacional Dentro del decreto supremo 43.2006-AG Tenemos 12 especies Dentro de algunas De estas representativas Tenemos al huicungo Que está casi amenazada De la misma manera Al chuchuhuasca blanco Y a la sangre de grado Al uchimapiche Está en peligro crítico Y el palorosa Está en estado vulnerable Dentro de la categoría CITES 2019 Con apéndice 2 Donde se incluyen A las especies Que no se encuentran Necesariamente En peligro de extinción Pero cuyo comercio Caza debe controlarse Porque se podría haber amenazado Dentro de esta CITES 2019 Apéndice 2 Se reportan cuatro especies Dentro de las más representativas Tenemos al chuchuhuasca Y al palorosa Dentro de la categoría OSN 2019-3 Se reportan 156 especies Dentro de ellas Tenemos a la moena Cipra moena A Chupuguayo Y a Caliptre simulate Que están en estado De casi amenazado Y a la requia Y a Caliptrante cebra Se encuentran en estado vulnerable Con respecto a recursos forestal A la zona de proyectos Se determinaron 179 especies De las cuales 97 son arborias Y 7 especies de palmeras Dentro de las especies endémicas Reportadas para el Perú Tenemos tres especies El huicungo Tarasca Y la tangarana En la categoría CITES No se reportaron ninguna Dentro de la categoría OSN 2019-3 Se reportaron 35 especies Algunas de estas representativas Tenemos a la vanasija Que está en estado Casi amenazado Y a la cachimbo caspi Que está en estado vulnerable Y al huicungo Al machonate Al faro La cachuela La moena amarilla Entre otras En preocupación menor Dentro de la sección De las aves Tenemos que para la zona En el proyecto Se describieron 256 especies 131 en la temporada de lluvia Y 132 en la temporada seca El uso que le da a la población Es básicamente Al uso de mascotas Tenemos ahí Al perico ala cobalto Al oro cabeza azul Y el oro de corona amarilla Dentro de las especies amenazadas Dentro de la categoría nacional Del decreto supremo 004-2014 Minagri Tenemos tres especies Tenemos al paugil común Que está en estado casi amenazado El guacamayo escarlata Que también está en estado amenazado Y el guacamayo rojo y verde Que también está en estado casi amenazado Dentro de la categoría CITES 2019 Apéndice 2 Tenemos 44 especies Al tucán de garganta blanca Al tucán de pico canalado Y al periquito de ala roja Entre los más representativos Dentro de la categoría OSN 2019-3 Se reportaron nueve especies Dentro de estas En la categoría vulnerable Tenemos al aperlis gris A la paloma rojiza Al tucán garganta blanca Y al tucán pico canalado Y al periquito ala roja Y en estado vulnerable Como les mencioné Son estas Y en casi amenazado Tenemos al oro mejilla naranja Y al aperlis grande En la sección de mamíferos Están separadas por mamíferos menores Y mamíferos mayores Para los mamíferos menores Están separadas en mamíferos no voladores Y en mamíferos voladores En los mamíferos no voladores En la temporada de lluvia Se reportaron cuatro especies de roedores Y dos especies de zarigüeyas Y en la temporada seca Tres especies de roedores Y una zarigüeya Haciendo un total de siete especies Con respecto a los mamíferos voladores Se reportaron 19 especies de murciélagos En la temporada húmeda Se reportaron 13 de ellos Y en la temporada seca 16 especies Para todos los mamíferos mayores En la zona de proyectos Se reportaron 26 especies El uso que le da a la población Es básicamente a dos especies Que son de Sachacuy No se reportan especies endémicas Dentro de la categoría nacional Del decreto supremo 004-2014-Minagri Y tampoco dentro de la categoría CITES 2019 Y USN 2019-3 Con respecto a los mamíferos mayores En la zona de proyectos Se determinaron 30 especies En la temporada húmeda 22 Y en la temporada seca 21 El uso que le da a la población Es básicamente alimenticio y de carne 11 de estas especies Que utiliza la población Entre las más representativas Tenemos al picuru A la carachupa Y al añuje Para las especies endémicas No se reportaron ninguna Dentro de las especies protegidas Dentro de la categoría nacional Del decreto supremo 004-2014-Minagri Se presentan 12 de estas especies De las cuales las representativas Tenemos a la carachupa El armadillo gigante La sachavaca Y la huangana En estado vulnerable Dentro de la categoría CITES Se presentan 17 especies Algunas dentro de la categoría Del apéndice 1 Que son las especies Que están en peligro de extinción Y que su comercio De estas especies Se autoriza Bajo circunstancias excepcionales Como el venado colorado El armadillo gigante Luego Dentro de estas También tenemos Del apéndice 2 Tenemos al cotomono La carachupa Y la chosna Dentro de la categoría USN Tenemos 15 especies En situación vulnerable Tenemos al mono choro Al sachavaca Y en preocupación menor Al sajino Y al picuro Dentro de la sección De arpetofauna Para la zona del proyecto Se reportaron Un total de 70 especies En la temporada húmeda 23 de anfibios Y 23 reptiles Y en la temporada seca 28 anfibios Y 21 reptiles El uso que le da A la población Básicamente Se reporta a una especie Que es el motelo Dentro de Los anfibios endémicos Dentro de la categoría Nacional Del decreto supremo 004-2014 En Minagri Y la lista roja USN 2019-3 Tenemos dos especies De rana venenosa Que están En situación De casi amenazado Dentro de la categoría CITES 2019 Apéndice 2 Tenemos 8 especies Reportadas En la zona del proyecto Dentro de las más Representativas Tenemos a la Boa esmeralda A la rana verde Y a la Boa arcoiris Dentro de la categoría USN 2019-3 Para la zona del proyecto Se reportan 38 especies Dentro de las más Representativas Tenemos dos especies De rana Que están en peligro Y al motelo Que está en estado Vulnerable Y a la rana Gladiadora La Boa esmeralda Y la Boa arcoiris Y la falsa Naca En estado De preocupación Menor Para la sección De la Artropofauna Que son los insectos Para la zona de proyectos Se reportaron 209 Morfotipos En la temporada Húmeda 93 Y en la temporada Seca 160 especies El total De uso Que le da la población Con un fin Por ejemplo El fin apícola Para producción De miel Se reportan 3 especies Las abejas negras Las abejas amarillas Y las abejas meliponas No se reportan Especies endémicas Para el Perú Ni tampoco Con grado De categoría CITES Ni OSN Ahora Con respecto Al ecosistema acuático Cabe mencionar Que el área De proyectos Está ubicada Dentro del Cacerío Nuevo San Miguel Y la zona Y también Entre la zona De amortiguamiento Del Parque Nacional Cordillera Azul Se indica Que las estaciones Están ubicadas Dentro del Margen Del río Biabo Acá podemos Observar Las 10 estaciones Donde fueron evaluadas Ocho de ellas Se encuentran En el Cauce principal Del río Biabo Una quebrada Que se evaluó Que es la quebrada Vaquerillo Y un cuerpo De agua De agua Estancada Cabe mencionar Que las evaluaciones Se levantaron De la temporada Húmeda En diciembre De 2017 Y la seca En junio De 2018 Dentro de las especies Que se describieron En la zona De proyecto Están separadas En cuatro comunidades La primera Que es la comunidad De plantón Que dentro de ellas Están separadas En fitoplancton Y en zooplancton Se describieron 63 especies Para la zona De proyecto De la comunidad De Perifitón Se reportaron 33 especies Y dentro De la comunidad Del Ventos Se reportaron 14 especies En la temporada Húmeda Y 3 especies En la temporada Seca Y con respecto Al Necton A los peces Se reportaron 19 especies En la temporada Húmeda Y 22 especies En la temporada Seca No se reportaron Especies endémicas Para el Perú Tampoco Especies protegidas Dentro de la categoría Del decreto supremo 004-2000 Minagri Pero si En la categoría CITES 2019 Se reporta Una especie Que es el Arapaima Gigas Que es el Paiche Y en la categoría USN Tampoco se reportan Especies Dentro De las especies Locales Tenemos al Zúngaro A la Carachama Al Boquichico Que tiene una importancia En la alimentación De la población Y el Machete Ahora En la última tela Tenemos El caudal Ecológico El caudal Ecológico Es la cantidad De agua Necesaria Donde las especies Puedan desarrollar Sus funciones Biológicas Como la reproducción Alimentación La migración Entre otros En este mapa Podemos observar De donde Se encuentra La sección De donde va a ser La obra de captación Desde la obra de captación Hasta la casa De máquinas Aquí también Se encontrará La zona De barraje Y la escalera De peces El promedio Anual Del caudal Ecológico Es de 10.9 Metros Cúbicos Sobre segundos De acuerdo A los resultados Arrojados Por la simulación Haptave El proyecto Dispondrá De una escalera De peces Para garantizar El pase De los peces Y cumplan Su ciclo Biológico El aspecto Socio-económico Cultural Se refiere a saber Cual es la población Que se encuentra En el área del proyecto Es decir Cómo viven Dónde viven De qué viven Que vienen a ser Los indicadores Socio-económicos Delimitando el área De influencia Se ha visto Que la población Más cercana Corresponde Al caserío Nuevo San Miguel Ubicado en el distrito De Alto Viabo En la provincia De Bellavista Y la cual se encuentra A aproximadamente A 11 kilómetros Aguas abajo De lo que será La casa de máquinas Para conocer Los indicadores Socio-económicos Del caserío Nuevo San Miguel Se han realizado Diversas metodologías Entre ellas Ascenso de hogares Llevada a cabo Del 14 al 20 de enero Del 2018 Contabilizándose En total En esa fecha De 42 viviendas También se llevaron A cabo entrevistas Dirigidas a autoridades Y líderes locales Entre ellos Al agente municipal Teniente gobernador Y presidente de Ronda Campesina Con el objetivo De conocer La percepción Y opinión Del proyecto También se llevaron A cabo El taller De diagnóstico Participativo Llevado a cabo El 18 de enero Del 2018 Contando con la participación De 33 participantes También se llevó a cabo La observación directa Con el objetivo De conocer La infraestructura Transporte Comunicaciones Y el uso del espacio Del caserío Nuevo San Miguel De acuerdo Al trabajo En campo Realizado En el año 2018 Se registró Una población Total De 210 Personas En el caserío Nuevo San Miguel Representando Un 50.5% Mujeres Y un 49.5% Varones Cabe mencionar Que a nivel distrital De acuerdo Al censo Del INEI La población Del distrito De Alto Viabo Corresponde A 8.715 Personas Con respecto A las actividades Más económicas La actividad Agrícola Es la que destaca En el caserío Nuevo San Miguel A pesar De los problemas Presentes Tales como Plaga Bajos precios Y falta De tecnificación Entre los cultivos Que destacan Se encuentra El cacao El maíz Y el plátano Con respecto A la actividad Pecuaria Esta es muy limitada Ya que las familias Se dedican A la crianza De animales Menores Entre ellas Aves de corral Y los problemas Que enfrenta La población Se deben Mayormente A las enfermedades De sus animales Y al robo Con respecto A la caza Y pesca Son actividades Complementarias Y ocasionales Ya que se encuentra Regulada Y se les permite Cazar solo Para autoconsumo Entre ellas Se encuentra El sajino El armadillo El venado Y entre los peces Al zúngaro La carachama La sábana Entre otros Durante el trabajo De campo Realizado En el año 2018 Se registró Un total De 52 viviendas 42 ocupadas Y 10 desocupadas Con respecto Al material De las viviendas El 90% Tiene pared De madera El 88% Cuenta con suelo A base de tierra El 64.3% Tiene techo En base a calamina Y con respecto A los servicios El 100% De la población Del cacerío Nuevo San Miguel Utiliza agua Del río Viao Y de la quebrada Yacruciza En tanto Al tema De desagüe El 78% De las viviendas Cuentan con pozo ciego Y el resto Con pozo séptico Con respecto A energía eléctrica Solo el 64% Es decir 27 viviendas Si cuenta Con este servicio En el tema En el tema De educación De las 62 instituciones Educativas Públicas Que se cuenten En el distrito De Alto Biabo Dos se encuentran En el cacerío Nuevo San Miguel Una institución Educativa inicial Y una institución Educativa primaria Esta última Construida con la Contribución De un empresario Madredero Que operaba En la zona Solo el 81.9% De la población En el cacerío Nuevo San Miguel Sabe leer Y escribir Con respecto Al tema De salud En el cacerío No hay ningún Establecimiento De salud Que atienda A la población Generalmente Ellos se tratan Con medicina natural O se movilizan Al lugar Más cercano Siendo este El puesto De salud Nuevo Orica Ubicado A dos horas Caminando O al puesto De salud De Barranca A tres horas En bote Con respecto De organizaciones Sociales En el cacerío Nuevo San Miguel Esta se encuentra Representada Por la agencia Municipal Por la tendencia De gobernación Por la ronda Comunal Así como también Como otras Organizaciones sociales Tales como Iglesia evangélica Comité de vaso De leche APAFA Comité de productores De cacao Comité educativo Institucional Y representantes Políticos Y organizaciones Formadas En relación Al interés Local Concernado En cuanto A festividades Las festividades En la población Se relacionan Al aniversario Del cacerío Los cultos Religiosos Y carnavales Aniversarios De la institución Educativa De acuerdo A las encuestas Realizadas A los jefes De hogares El 95.2% Manifestó Conocer El proyecto Y el 90.5% Estar de acuerdo Con ello Debido a los beneficios Que traería Tales como La generación De empleo Mejoramiento De carretera Apoyo al cacerío Y entre las preocupaciones Indicaron La presencia De trabajadores Foráneos La contaminación Ambiental Y el incremento De la delincuencia En el cacerío Buenos días Mi nombre es Johnny Zaire Ingeniero agrónomo De profesión En esta oportunidad Me toca desarrollar El capítulo De identificación Y evaluación De impactos Además de las medidas De mitigación Que están desarrollados Para la etapa De construcción Operación Y mantenimiento Y abandono En el caso De componente físico Aire y ruido Para la etapa De construcción Se ha identificado Tres impactos Como son La alteración De la calidad De aire Incremento De nivel sonoro Y la afectación Por la generación De vibraciones Estos tres impactos Presentan Un nivel De significancia Moderada Además Se presentan Las medidas De manejo Entre las principales Se puede mencionar El transporte De material Humedecido En su superficie Y cubierta por lona Establecimiento De límites De velocidad Realización De mantenimiento Preventivo De vehículos Y o maquinares De obra Todas estas medidas De manejo Están comprendidas En sus respectivos Programas de manejo En el componente físico Suelo Y relieve Tenemos tres impactos Cambio de uso De suelo Alteración De la calidad De suelos Durante el manejo De residuos Y la compactación De suelos Como pueden observar Las actividades Que están relacionadas Con el manejo De residuos Y el movimiento De tierras Pueden generar Alteración En las propiedades Del suelo Para mitigar Estos impactos Se ha considerado Que se construirán En terrenos Estrictamente necesarios Almacenamientos En los tanques De combustibles Y lubricantes En pisos De madera Con sistema De contención Además Que los combustibles Y lubricantes Se almacenarán En contenedores Que son tanques Como se pueden Observar En la imagen Inferior izquierda Además Todas estas medidas De manejo Están contempladas En sus respectivos Programas De manejo Que están listadas En la parte derecha Componente físico Agua Se ha identificado Seis impactos Relacionados Principalmente A la alteración De la calidad De agua superficial De los bienes Asociados Alteración De los sedimentos Alteración De la cantidad De agua superficial Alteración De la cantidad De agua subterránea Y nivel freático Alteración De la cantidad De agua subterránea Incremento De los procesos De erosión hídrica Todos estos Impactos Presentan Sus respectivos Nivel de significancia Para la mitigación De estos impactos Se tiene Como principales Medidas Que se construirán Las obras De captación En temporada De estiaje Se prohibirá Dejar montículos En el cauce Del río Y quebradas Proteger Los márgenes De los lechos De aguas naturales Evitando la alteración De la calidad De las aguas Todas estas actividades Están inmersas Dentro de sus respectivos Programas de manejo El componente físico Paisaje solo presenta Un impacto potencial Que está relacionado Con la alteración Del paisaje Este impacto Presenta un nivel De significancia Moderado Y las principales Medidas de manejo Están relacionadas Con las actividades Que serán Supervisadas Para que se construya De acuerdo al diseño Y no interrumpa El paisaje Natural Se construirán En terrenos Estrictamente necesarios Y los componentes Temporales Se realizarán En áreas De reducida Cobertura vegetal Y también Se presentan Los programas De manejo Como son Programas De manejo Paisajístico Y programas De revegetación En cuanto al Componente biológico Vegetación Este si presenta Un nivel De significancia Alta Respecto Al impacto Que sería La afectación De la vegetación En zona De amortiguamiento Las principales Medidas De mitigación Están relacionadas Con la señalización Y demarcación De las áreas A intervenir Asimismo La capa Superficial De suelo Será removido Y llevado A un lugar Para su Depósito Además Se colocarán Señales De mensajes Alusivos A la protección Y cuidado De la vegetación Como se observa En imagen De la izquierda Todas estas Medidas De mitigación Están contempladas En sus Respectivos Programas De manejo En el caso De componente Biológico Fauna Se identificaron Dos impactos Ambos impactos Están Relacionados Con el ahuyentamiento De la fauna Silvestre De la zona De amortiguamiento Y la afectación Del hábitat Terrestre Ambos impactos Presentan Un nivel De significancia Moderado Asimismo Las principales Medidas De mitigación Están relacionadas Con la conformación De una cuadrilla De rescate De fauna Durante la construcción Además Se identificará Las áreas Biológicas Sensibles Se definirán Los protocolos Para la atención Médico Veterinario Asimismo También se presentan Sus programas De manejo Que contempla Y desarrolla Mayor detalle Estas medidas De mitigación En la etapa De construcción Para el componente Biológico Fauna Acuática Se identificaba Dos impactos Que son La afectación Al ecosistema Acuático Afectación A los servicios Ecosistémicos Ambos impactos Con un nivel De significancia Moderado Las principales Medidas De mitigación Están relacionadas Con instalación De escalera De peces En el margen Izquierdo Del río Biabo En la zona De barraje Y zona De descarga Además De evitar Derramas De combustible Y lubricantes En el curso De las aguas También Se mantendrá El caudal Ecológico Garantizando Los procesos Naturales Todas Estas medidas De mitigación También se presentan Dentro del programa De manejo Para garantizar El cumplimiento De estas medidas Para el componente Social Se han identificado Los siguientes Impactos Alteración Del tránsito Vial Afectación De áreas De cultivo Afectación De zonas De pesca Afectación De zonas De caza Afectación De zonas De recolección Y de extracción Maderera Además De la afectación Del patrimonio Cultural Perturbaciones En centros Poblados Y generación De empleo Cada uno De estos impactos Presentan Diversos niveles De significancia Como son Nivel leve Y nivel moderado De acuerdo Al impacto Entre las principales Medidas De mitigación Para el control De estos impactos Se tiene Que luego Del vertimiento Doméstico E industrial Se tendrá Que cumplir El ECA Agua Que garantiza La calidad Del agua En los hábitats Acuáticos También estará Prohibido Que todo el personal De proyectos Realice Actividades De pesca Se deberá Informar A la población De Cacerío Nuevo San Miguel La política De responsabilidad Social Y el plan De manejo Ambiental Y todas Estas medidas De manejo Estarán Comprendidas En sus Respectivos Programas De manejo Que garantizarán El cumplimiento De estas actividades De mitigación Durante La etapa Operación Para el componente Físico Aire Agua Suelo Y pasaje Componente Biológico Terrestre Acuático Identificado A los siguientes Impactos Alteración De la calidad De aire Incremento De nivel Sonoro Afectación Por la vegetación De campos Electromagnéticos Alteración De la calidad De las aguas Superficiales Alteración De los sedimentos Alteración De la cantidad De aguas Superficiales Alteración Del nivel Freático Impacto Generado El lecho De río Por reducción De caudal Alteración De la calidad De suelos Durante El manejo De residuos Alteración Del paisaje Afectación De la vegetación Ahuyentamiento De la fauna Silvestre De la zona De amortiguamiento Afectación Del hábitat Terrestre Alteración De ecosistemas Acuáticos Y la afectación Del hábitat Acuático Y las rutas Migratorias Cada uno De estos Impactos Enumerados Presentan Su respectivo Nivel de Significancia Que varía Entre leve A moderado Entre los Principales Manejos Que se Realizará Para mitigar Estos impactos Tenemos Al establecimiento De límites De velocidad Mantenimiento Preventivo De vehículos Además Se realizará El mantenimiento De las vías De acceso Todas Estas medidas De manejo Están Comprendidas En sus Respectivos Programas De manejo Que garantizan El cumplimiento De las medidas De mitigación Por otro lado Durante la etapa De operación En cuanto al Componente Social Es identificado Que habrá Afectación De zonas De pesca De la población Afectación De zonas De caza De la población Local Afectación De zonas De recolección Y de extracción Maderera Alteración Del tránsito Vial Local Y perturbaciones En centros Poblados Además De la generación De empleo La generación De empleo Presenta Un nivel De significancia Moderado En este caso Para el cumplimiento De estas medidas De mitigación Se revisará La minimización De la afectación Al ecosistema Acuático Se capacitará Al personal En temas De conservación Ambiental Se capacitará Al personal Prohibiendo El tránsito Por zonas No autorizadas Estas son Las principales Medidas De mitigación Además De las demás Que están Enumeradas Y Estarán Estas Enmarcadas En sus Respectivos Programas De manejo Que van A garantizar Que estas medidas De mitigación Puedan Valgar La redundancia Mitigar Los impactos La alteración De la vegetación Ahuyentamiento De la fauna Silvestre De la zona De amortiguamiento Afectación Del hábitat Terrestre Y la afectación De los ecosistemas Acuáticos Y por último El componente Socioeconómico Presenta Alteración Del tránsito Vial Perturbaciones En centros Poblados Y la generación De empleo Entre las principales Medidas De mitigación Tenemos La verificación De los equipos Y o maquinarias Empleados Y que además Estén En óptimos Estados De funcionamiento El manejo Y deposición De residuos Sólidos Para evitar Suelos Contaminados También Quedará Prohibido Dejar Desmontes En la causa De los ríos Para así Evitar Contaminar Las aguas Superficiales Todas estas Medidas De manejo También Están Garantizadas En sus Respectivos Programas De manejo El plan De vigilancia Ambiental Está relacionado Con Programas De monitoreos Que garanticen El cumplimiento De los estándares De calidad Estos Programas De monitoreos Están Distribuidos Durante la etapa De construcción Operación Y mantenimiento Y abandono No todos Los monitoreos Se van a realizar En todas Las etapas Como por ejemplo El monitoreo De la calidad De agua Superficial Monitoreo De ruido Ambiental Monitoreo De calidad De aire Monitoreo De la calidad De suelos Y monitoreo De la calidad De sedimentos Se van a desarrollar En las tres etapas Construcción Operación Y mantenimiento Y abandono Sin embargo El monitoreo De radiaciones No ionizantes Solo se va a desarrollar En la etapa De operación Y también El monitoreo De vibraciones Solo en la etapa De construcción Este cuadro Muestra La distribución De los momentos En los que se va a realizar Cada tipo De monitoreo En la imagen De la derecha Se muestra Un croquis De ubicación Donde se indican Los puntos Exactos Donde se van a realizar Los monitoreos Tenemos los monitoreos De agua Superficial De ruido Aire Suelo Y su ubicación En toda el área De estudio Plan de compensación Ambiental Este plan De compensación Ambiental Se sustenta Principalmente En tres normativas Que son La resolución Ministerial Número 398 2014 De Energía y Minas Que son Los lineamientos Para la compensación Ambiental Resolución Ministerial 066 2016 Del Ministerio Del Ambiente Que es la guía General Para el plan De compensación Ambiental Y por último La resolución Ministerial 183 2016 Del Ministerio Del Ambiente Que es la guía Complementaria Para la compensación Ambiental Para ecosistemas Altoandinos El área El área de estudio Ha arrojado Que Las áreas Impactadas Suman en promedio 47 hectáreas Pero Sin embargo Las áreas Compensar Será casi El triple Del área Impactada El área Compensar Corresponde A 127 hectáreas Plan de Relaciones Comunitarias Presentamos El programa De monitoreo Ambiental Que está Enfocado Principalmente A la conformación De comités Integrados Por integrantes Del caserío Nuevo San Miguel Y representantes De los distritos El programa De comunicación Y participación Ciudadana Enfocado A fomentar Reuniones Informativas Locales Reuniones Informativas Con autoridades Y la implementación De una oficina Local Informativa Y el programa De empleo Local Que está Enfocado A la contratación De personal Local En realizar Convocatorias Y establecer Los requisitos Para el Empleo Local Todos estos Programas Se van a desarrollar En las tres etapas Que son Construcción Operación Mantenimiento Y abandono Además En el plan De relaciones Comunitarias También se tiene El programa De compensación E indemnización Por afectación De precios Que tiene el objetivo De garantizar Procesos de negociación Para el uso Y adquisición Justa De los terrenos Así mismo Como una respuesta Rápida Ante los posibles Daños También Nos va a ayudar A prevenir Conflictos Con la población Y grupos De interés Durante la implementación Del proyecto Esto se va a dar Principalmente En la etapa De construcción En la etapa De construcción Operación Y mantenimiento Tenemos el programa De aporte Al desarrollo Local Que tiene el objetivo Principalmente De apoyar Iniciativas Que contribuyan Al desarrollo Local Y mejorar La calidad De vida De los pobladores Plan de Contingencias Está enfocado Principalmente A las Contingencias Accidentales Relacionadas Con los derramas De sustancias Peligrosas Voladuras Por explosivos Accidente Vehicular Laboral Incendios Mordedura Y picaduras De animales También Tenemos las Contingencias Humanas Sociales Relacionadas Con la apertura De nuevas Vías Ocurrencia De tal Ilegal Tráfico De fauna Migración De la población Contemplamos Medidas Generales Como el Establecimiento De comités De contingencia Y la implementación De recursos Al personal Como recursos Entrega de EPP Instalación De señalizaciones Adquisición De equipos De respuesta Rápida Equipos Contra incendio Y medidas De comunicación En la imagen Inferior Derecha Se puede ver Una capacitación Al personal Y eso va a ayudar A que el personal Este entrenado Y evitar Algunos accidentes Plan de abandono Principalmente Se enfocará En los componentes Temporales Campamentos Canteras Plante agregados Y depósito De material Excedente Y también A los componentes Permanentes Como son Barrajes Túneles Obra de descarga Casa de máquinas Patio de llaves Y la subestación Bueno Es todo Cuanto puedo presentar Muchas gracias Beneficios Del proyecto Oportunidades Laborales Se darán En la etapa De desarrollo Construcción Y operación En la etapa De construcción El estudio Considera un máximo De mil trabajadores De los cuales El 20% Es mano de obra No calificada Las cuales Serán contratadas En el área De influencia Del proyecto Apoyo Al desarrollo Local Convenio Con la municipalidad Para el mejoramiento De acceso Capacitaciones Técnicas Programas De aporte Al desarrollo Local De acuerdo Al estudio Cano Hidroenergético Según la ley Del canon Ley 2756 Y ley 28077 Y sus reglamentos Asignan Canos A los gobiernos Locales Municipales Provinciales Distritales Y al gobierno Regional La empresa Generación Eléctrica Río Biabo Y la empresa Consultora Equilibrio Ambiental Agradece a cada uno De ustedes Su participación A la presente Audiencia Virtual Recuerda Que puedes Acceder Al estudio De impacto Ambiental Detallado Acercándote A la municipalidad Distrital De Alto Biabo Cacerillo Nuevo San Miguel A la municipalidad Provincial De Bellavista Y al gobierno Regional Del MEN San Martín Donde se encuentran Copias Del estudio De impacto Ambiental Conforme Ya culminada La exposición Por parte De La empresa Y la consultora Vamos a pasar A las rondas De preguntas Por favor Quienes quieran O desean Realizar Preguntas O comentarios Respecto A la exposición Acerca del proyecto Del estudio De impacto Ambiental Presentado Por el titular Pueden llamar A los números 965 399 959 Y 9708 42596 También pueden Usarlos A través De whatsapp O mensajes De texto Esos mismos Números Que están En el video Que están Pasando Y también Pueden Escribir A los Correos Electrónicos Info Arroba Altoviao Punto com Y Participación Ciudadana Arroba En ace Nace Punto Go Punto P Por favor Debería Deben Incluir Su nombre Completo Número DNI Y lugar De donde Están Escribiendo Vamos a Esperar Cuantos Cinco Minutos Por favor Para que Puedan Ingresar Sus Preguntas U Observaciones Y vamos A empezar A leer Las Preguntas Inicialmente De la Localidad De Nuevo San Miguel Damos Cinco Minutos Son Once Y Veinte A las Once Y veinticinco Empezamos A leer Las Las Preguntas Minutos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a dar respuesta primero a la localidad de Nuevo San Miguel, quienes han hecho sus preguntas. Entonces, adelante, por favor, licenciado Macera. Sí, buenos días con todas las personas que están asistiendo a esta audiencia virtual del proyecto Central Hidroeléctrica Alto Viago. A continuación, voy a leer las preguntas que corresponden a la cacería de Nuevo San Miguel. Después de cada pregunta, voy a dar la palabra, sea la consultora o el titular, para que den la respectiva respuesta. La primera pregunta es del señor Ríder Salas Fasabi, con DNI 4842-6831. Él pregunta, ¿las autoridades del cacerío trabajarán en coordinación con los ingenieros de la empresa? Y la segunda pregunta es, ¿cuántos años están previstos que duren los trabajos? Tiene la palabra el titular. Bien, muy buenos días. Buenas tardes, mi nombre es José Líctor Ularico, representación de Generación Eléctrica Río Viago, del proyecto Central Hidroeléctrica Alto Viago. Vamos a dar respuesta a la pregunta del señor Ríder Salas. El proyecto empezó a desarrollarse desde el año, desde el inicio del 2017, hasta la fecha, se han venido coordinando con las autoridades locales constantemente. Ahora, de acuerdo al Plan de Relaciones Comunitarias, están consideradas las coordinaciones con las autoridades locales a través de un área de Relaciones Comunitarias para las coordinaciones en la etapa de construcción, operación y abandono. El tiempo que dura el proyecto en la etapa de construcción es de 57 meses, en la operación 50 años y en el abandono de 24 meses. Muchas gracias. Bien, vamos con la segunda pregunta de la señora, señorita Teresa Tuanama, Sinaragua, con DNI 77704939. Ella pregunta, ¿qué pasará con los animales y los peces? ¿Y qué harán con los animales venenosos? ¿Y qué harán con las aves y los murciélagos? Tiene la palabra la consultora que ha elaborado el estudio de impacto ambiental. ¿Qué harán con los animales y los peces? Bueno, para contestar la pregunta, son tres preguntas en una. Menciona qué pasará con los animales y los peces. Para eso el proyecto dispondrá de un caudal ecológico de 10.9 metros cúbicos. Según este caudal ha sido estimado básicamente durante 20 años en las zonas cercanas del proyecto. Este caudal permitirá que el desarrollo de las funciones como migración, alimentación, reproducción, asegurando el desarrollo biológico de las especies psíquicas y biológicas. Con respecto a los animales venenosos, la empresa está comprometida durante cualquiera de las etapas, ya sea de construcción, operación, abandono, respetará y se comprometerá a velar por el cuidado de la flor y la fauna. En caso de las especies de herpetología o entomología que serán reubicadas por la brigada biológica, que estarán conformadas por herpetólogos, entomólogos que se encargarán del traslado del mismo, estas cuadrillas de expertos realizarán el acompañamiento durante la etapa de construcción y operación y abandono de ser el caso necesario. En el caso que durante el trabajo se dé una mordedura por una de estas serpientes o un animal ponzoñoso, el personal contará con suerros antiofílicos para su tratamiento. De la misma forma, para la tercera pregunta que es, ¿qué harán con las aves y murciélagos? De la misma forma, se dará el mismo tratamiento para cualquier especie de fauna, sobre todo para las especies con menor reemplazamiento. ¿Existirá esta brigada que se encargará de reubicarlos a zonas fronterizas? La siguiente pregunta, por favor. Javier, tu micrófono. Sí, la tercera pregunta es de la señora, señorita Santa Cecilia Villanueva Gamarra, con DNI 74501003. Ella pregunta, ¿qué va a pasar con estos animales que están en riesgo? Y las plantas y las aves y los peces y los lugares que están en riesgo de peligro y los árboles, ¿los botarán cuando entran las máquinas? Y los animales, ¿morirán o qué harán con esos animales? Y las aves, ¿también morirán o qué pasarán? ¿Y qué harán con los animales venenosos? Bueno, es parecida a la pregunta anterior, pero quisiéramos, por favor, mayor detalle de parte de la consultora. Para complementar, si viene de la pregunta anterior, se está respondiendo de acuerdo, porque la empresa cuenta con un programa de manejo de flora y de fauna que está considerada para el tratamiento de estas especies, ¿no? Como mencioné, la empresa está comprometida que durante cualquier sea las etapas, ya sea construcción, operación, abandono, se comprometerá a velar por el cuidado de las mismas, de estas especies. Gracias, señor. La cual es el evento de la audiencia. Si todos los permisos son aprobados en el tiempo previsto, según un programa, estaríamos listos para empezar en 2022. Sin embargo, hay un factor importante a considerar, que es el desarrollo de la economía que genera la demanda de energía. Muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta de la señora, señorita Lucero González Guerreiro, con DNI 48264366. Ella pregunta, ¿cómo la empresa llega a ubicar el lugar donde será la casa de máquinas? O ya hubo anteriormente un estudio que dé lugar, o cómo así tienen conocimiento. ¿Qué manejo darán en caso llegarán a encontrar un mineral en la excavación, sea oro o plata? ¿Lo exportarán o lo dejarán ahí? Y en caso de que la empresa exportara el mineral encontrado, ¿qué beneficio tendrá la comunidad? Por favor, son dos preguntas. Tiene la palabra el titular. Ok, listo. De acuerdo a las consideraciones de aspectos ambientales, a la ingeniería que considera topografía, geología, hidrología, a nivel de factibilidad, se ha ubicado la zona más adecuada para el proyecto en el tramo en el cual el río tiene la mayor entienda. En la etapa de construcción, se contará con profesionales de geología, de acuerdo al estudio geológico. La zona no contempla el hallazgo de este tipo de materiales por la formación morfológica dentro del estudio de la misma geología en el proyecto. Muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta es del señor Clarker Falcón Tuanama, con DNI 4613-7857. Él se expresa así, yo me preocupo por los bosques. Cuando empiece la construcción, ¿van a quedar sin bosques los animales? Tiene la palabra la consultora. Sí, buenos días. Cuando empiece la construcción, se retirarán las especies forestales solo de las áreas que ocuparán los componentes permanentes y temporales del proyecto. En el caso de las áreas o espacios que ocuparán los componentes temporales, serán reforestados en su totalidad al término de la etapa de construcción, por lo que no se afectará el hábitat de la fauna. En el caso del área que ocupará los componentes permanentes que corresponden a un área de 47.75 hectáreas, serán compensadas, para lo cual se reforestará 127.33 hectáreas en una zona que ha sido seleccionada en la parte norte del área del proyecto. Sobre esta área que ha sido identificada, son zonas de actividad antrópica y zona de purma, donde se evidencia la pérdida de cobertura vegetal. Para complementar ahí y tener una idea de un valor de área, el área de 47.43 hectáreas prácticamente es el 1% del área de influencia directa considerada en el proyecto. Bien, la siguiente pregunta es del señor Hander, Tuanama Tuanama, con DNI 47.73.2407. Él pregunta, ¿qué pasaría si llegaran a encontrar un monstruo en la urmana? Después, ¿los tubos que pondrán en el río, contaminarán el río Viabo? ¿Y qué pasará con los animales de ese lugar? Tiene la palabra el titular. Listo, bien. A través de la etapa de desarrollo del proyecto y de nuestras relaciones comunitarias, hemos evidenciado que en la zona de San Miguel existen mitologías, cuentos, que hemos venido trabajando con la población a través de relaciones comunitarias. Efectivamente, hay una mitología del monstruo de la humana que consiste en una zona del proyecto, existe una mitología del monstruo de la humana, que es un mito que transmite a los pobladores locales sobre una boa gigante que existiría en la parte de la selva, en la zona cercana al barraje. Pero no se ha encontrado nada parecido durante nuestras incursiones o las campañas que hemos venido realizando en la etapa de desarrollo. Sin embargo, si se encontrara algo parecido, se cuenta con un plan de contingencias y medidas para el manejo de especies de fauna local. Dentro del estudio hay un estudio de riesgos donde hay prevención antes, durante y después de una contingencia. Muchas gracias. Para continuar dando respuesta a la segunda pregunta, que es si los tubos que pondrán en el río contaminarán el río Biabo, los materiales que se emplearán para la construcción del proyecto serán materiales que no afectarán la calidad del río Biabo, ya que se utilizarán tuberías de acero, planchas de acero y en el caso del túnel de conducción serán de sección de roduras, revestido completamente de concreto y su función será solo conducir el agua captada hasta la casa de máquinas y luego de ella su descarta, por lo que no se afectará a la calidad del agua y por ende a los animales. Gracias. Bien, la siguiente pregunta en realidad son cuatro preguntas del señor Robin Gutiérrez y Suiza con DNI 4440392. Para ser más didáctica, las respuestas vamos a dividir en dos, las preguntas, en dos grupos. La primera, el primer grupo de preguntas es ¿qué tipo de árboles o especies se sembrarán en el lugar que talarán? ¿Qué alternativas nos darán para la reforestación? Por favor, respecto a esas dos preguntas, la respuesta del titular. Bien, efectivamente, interesante la pregunta. Las áreas se reforestarán con especies nativas, con las especies que se encuentran en la zona del proyecto, no se va a traer especies que no sean de la zona. Muchas gracias. Continuando con la respuesta, la pregunta ¿qué alternativa nos darán para la reforestación? La reforestación se realizará en términos de la etapa de construcción sobre áreas de los componentes temporales, es decir, se reforestará sobre el área de campamento, de la planta de agregado, de la cantera y los DMS. Así también, las áreas que serán deforestadas por la ocupación de los componentes permanentes, tales como la casa de máquinas, túneles de conducción, las vías de acceso, que ocuparán un área de 47.75 hectáreas, serán compensadas acorde al plan de compensación, reforestando un área total de 127.33 hectáreas. Gracias. Bien, gracias por estas primeras respuestas. Las siguientes dos preguntas van dirigidas al titular. La primera es, ¿qué apoyo darán a los mayores de 70 años? Y la segunda es, ¿cómo nos apoyarán en la siembra de cacao, café y otros productos agrícolas? Bien, bueno, es importante la pregunta para las personas adultas, hay que protegerlas. En principio, la responsabilidad de atender a los adultos mayores es algo que compete netamente a las familias y al Estado, con los programas que viene ejecutando el Estado. Sin embargo, el proyecto, en la medida que sus programas alcancen a este grupo, lo va a beneficiar. También se podrá gestionar el apoyo para recibir los beneficios con todo el Estado actualmente a los mayores de 70 años, como son Pension 65, Justos, Juntos y Otros. El proyecto es un desarrollo sostenible que también va a velar por este tipo, por estas personas que son adultos mayores, de acuerdo a las normativas y a lo que está limitado en el Estado y las familias. Muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta es del señor Calvino Tuanama, Tuanama, con DNI 44218937. Él pregunta, ¿cuando la empresa venga a hacer el trabajo, vendrán también personas de mal vivir? ¿Cuando viene el trabajo, traerán personas de otra parte o solo de alto guiado? ¿Cuando las máquinas trabajen con los sonidos, los animales se alejarán? ¿Cuando destruyen el bosque, el bosque va a ser reforestado? Esta última pregunta sobre la reforestación ya ha sido contestada. Por favor, yo le pediría al titular que se centre en las preguntas que tienen que ver con el personal que va a ir a trabajar, cómo se va a ver el tema de si son personas de mal vivir o no, y si van a ser todas de alto guiado o solo una parte. Y después veremos también la pregunta sobre el sonido de las máquinas que puede orientar a los animales. La palabra es titular. Bien, muchas gracias. Esta pregunta está orientada en la etapa de construcción. Y la primera pregunta era, cuando la empresa venga a hacer el trabajo, vendrán también personas de mal vivir. Bien, el personal foráneo está obligado a cumplir el código de conducta que está dentro de nuestros programas y las políticas internas de la empresa como titular y la empresa constructora. Además, el proyecto se contará con un área de gerencia de relaciones comunitarias, que va a ser una oficina dentro del proyecto, que estará permanentemente en comunicación con las comunidades para recibir sus quejas sobre este personal. Cualquier evento que el poblador local quiera reportar, primero reporte en siete días y la empresa, dentro de sus planes, considera que en catorce días debe estar resuelto algún inconveniente de acuerdo a la consulta. Finalmente, para la contratación de foráneos, tenemos un cuidado especial en la revisión de sus hojas de vida y de antecedentes. Y también tendremos protocolos estrictos de actuación para prevenir cualquier comportamiento inadecuado. No se van a permitir, por lo tanto, personas de mal vivir en la zona del proyecto. La otra pregunta que venía direccionado, si el trabajo traerá en personas de otra parte o solo de alto viago, la mano no calificada será de la zona de influencia del proyecto, en el caso de alto viago, y a los que tengan especialidad o experiencia, serán también considerados. Y lógicamente, para este tipo de proyectos, habrá requerimientos para personas con amplia experiencia, los cuales van a trasladar su experiencia al proyecto, y eso será muy positivo para el desarrollo de las capacidades de las personas en el proyecto. Muchas gracias. Bien, por favor, sobre el tema del posible orientamiento de los animales por el ruido de las máquinas, ¿la consultora puede reforzar esa parte de la respuesta? Sí, para complementar esto, cuando las máquinas trabajen, sí, habrá un ayuntamiento natural de las especies, porque se van a asustar, ¿no? En esta parte del proceso de construcción. Por ello, las cuadrillas de rescate de fauna, tienen que estar previamente antes que las operaciones inician, para que estas especies puedan ser ubicadas. Como mencioné anteriormente, sobre todo estas especies que tienen un menor desplazamiento, que son un poco más lentas, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente pregunta del señor Henry González Pazanando, presidente de la PAFA a nivel primaria, con DNI 4584-4204. Él pregunta, ¿carán cuando la hidroeléctrica funcione con las muestras contaminadas? ¿Nos van a apoyar a poner agua potable o entubada? Porque los niños toman agua de la quebrada y del río Viago. Tiene la palabra el titular. Listo. Bien, el proyecto consiste en generar energía renovable limpia, por lo cual no considera ningún tipo de consternación. A la vez se ha identificado que el tema de aguas potables constituye una preocupación a nivel local, y lo hemos visto en esta etapa de desarrollo, por lo cual apoyaremos la medida de lo posible a las autoridades para solucionar esta necesidad. A la vez también había mencionado que contamos con un estudio, una identificación del estudio de riesgos en caso haya eventos no deseados, prevención durante y después. Y eso está detallado en el estudio de ella. Muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta de la señora, señorita Leidy Tello Quispe, con DNI 47047242. Ella dice, entiendo que estamos cerca al parque o zona de amortiguamiento, pero nosotros vivimos aquí, y nuestra única fuente de vida es la agricultura. Quisiera saber cómo nos pueden apoyar, ya que si abandonamos esto, qué pasará con nosotros cuando la empresa se haya ido. Tiene la palabra el titular. Listo. Bueno, tenemos la preocupación de la consulta. Dentro de los beneficios del proyecto, se tienen cuatro programas, y una de las cuales es el desarrollo productivo, que se va a aplicar en la zona de influencia del proyecto, el cual estará orientado a mejorar las capacidades, y por ende, una mejor calidad de vida para la población en la zona de influencia. El proyecto considera 57 meses de construcción, 50 años de operación, tiempo en el cual la empresa estará coordinando con las autoridades para el desarrollo en la zona del proyecto. Muchas gracias. Para complementar la respuesta a la señorita Leidy, buenos días, mi nombre es Liz Cuya, especialista social de equilibrio ambiental. quiero enfatizar de que no se trata tanto de cambiar de actividad, si bien va a haber la oportunidad de empleo que está abierta a los pobladores de Nuevo San Miguel, también el plan de relaciones comunitarias va a buscar reforzar la actividad principal, que sabemos que es la actividad agropecuaria. Es un hecho particular que está en cerca de la zona de mafiguamiento, sabemos que no se puede ampliar su frontera agrícola, sin embargo sí se puede reforzar aquellos embrios de café, cacao, maíz que vienen desarrollando en la zona. Precisamente el programa de iniciativas económicas busca de alguna manera potenciar esto, de repente brindando asistencia técnica, apoyo logístico. Por ejemplo, se ha visto la necesidad de implementar moledoras de café para un poco potenciar esta actividad y también diversificar otras actividades como podrían ser la apicultura. Entonces, también la crianza de animales menores. Entonces, a través de actividades que se van a ir coordinando, se van a potenciar esas actividades productivas que de posilla se desarrollan en la zona. Gracias. Bien, gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es del señor Roldán Toanama, que es el teniente gobernador del Cacerío Nuevo San Miguel, con DNI 00876315. Son tres preguntas, las dos primeras relacionadas, y hay una tercera. Las dos primeras son, ¿qué beneficios tendrán las personas mayores de 50 o 60 años? ¿Se beneficiarán con algún tipo de trabajo? Por favor, la respuesta del titular de forma breve, porque ya esto se ha respondido anteriormente. Bien, tenemos el programa de salud, el desarrollo productivo y oportunidades laborales hasta los 65 años, que están dentro de los beneficios para este grupo de personas mayores. Muchas gracias. Bien, y la siguiente pregunta es del mismo señor Roldán Toanama, si realmente no se ha hecho anteriormente. Él pregunta, ¿qué beneficios obtendrán los dueños de los terrenos o propiedades donde pasará la trocha carrozable? Tiene la palabra el titular. Bien, la gran mayoría de los accesos, que es la zona que inicia prácticamente desde San Miguel, se ubica en una selva protegida, en un área de amortiguamiento, y en el tramo inicial del acceso principal se encuentran algunos terrenos preliminarmente ya identificados, por los cuales la empresa conversará en su momento para llegar a un acuerdo. Y esta parte está contemplado en el EIA, en el plan de relaciones comunitarias, como un programa de compensación que garantiza el resistimiento económico de justi precio, en un proceso de inauguración referidos a la prisión. De acuerdo a la pregunta. Muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta del señor Noé Rodríguez Rodríguez, con DNI 4691-7649. Son tres preguntas. La tercera ya en realidad ha sido contestada, porque tiene que ver con cuándo se van a iniciar los trabajos. Voy a leer de todas maneras las tres. ¿Cómo podría apoyar la empresa para tener agua potable? ¿Podría apoyar la empresa con una posta médica? ¿Y desde cuándo se van a efectuar los trabajos? Por favor, sobre todo la incidencia en las dos primeras preguntas. Tiene la palabra el titular. Bien, referente a si la empresa puede apoyar y tener agua potable, efectivamente se ha identificado que el tema de agua potable constituye una preocupación a nivel local. Por ello, en el tema de salud se promoverá el acceso a agua segura a través de la capacitación en coloración, almacenamiento adecuado del agua y a la vez apoyaremos en la medida de lo posible la población ante las autoridades para poner el tema del agua entre las prioridades a ser tratadas, que puede ser a través de convenios y otros mecanismos para dar solución a esta preocupación de la población local. La segunda pregunta iba referida a si la empresa puede apoyar como una posta médica. Bien, si bien la empresa como empresa de generación de energía, porque ese es el rubro en el cual está limitada la empresa, no es responsable de los temas de salud a nivel general del Estado, sino el gobierno a través del Ministerio de Salud, se ha analizado la posibilidad de contribuir con la población para la atención de casos de menor complejidad durante la construcción. Para ello, la aposta que atenderá a los trabajadores en la etapa de construcción podrá atender a los pobladores de las comunidades en las medidas de sus posibilidades. Muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta es del señor Paol Michel Falcón Tuanama con DNI 73187389. Él pregunta, cuando se termine el proyecto, ¿es cierto que las turbinas se gastan y eso hace que el agua contenga plomo? Tiene la palabra el titular. Bien, en general ningún material que se va a instalar en la central contiene plomo. Los materiales de las turbinas están diseñados con altos estándares internacionales que no tienen probabilidad que el agua pueda contener plomo. a la vez se han considerado monitoreos en la calidad de agua que está dentro de los compromisos ambientales. Muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta es del señor Elmer Tuanama Tuanama con DNI 49038814. él pregunta ¿cómo se va a beneficiar del trabajo de la empresa entiendo si se trata de una persona discapacitada? Tiene la palabra el titular. Bien, es un tema muy importante. El proyecto en la medida de sus programas alcancen a este grupo de personas discapacitadas lo va a beneficiar sin embargo es importante señalar que el titular cumplirá con lo señalado en la ley 29.973 que es la ley general de las personas con discapacidad que considera el derecho al trabajo e igualdad en condiciones de oportunidades y remuneraciones para las personas con discapacidad. Muchas gracias. Bien, la siguiente pregunta es de la señora señorita Liliana Tuanama Tuanama pobladora también del caserío Nuevo San Miguel y en realidad es la misma pregunta ella pregunta ¿cómo se va a beneficiar ella del proyecto sabiendo que ella es discapacitada? Entiendo que no hay diferencia si se trata de hombre o mujer discapacitada si quiere reforzar la respuesta en titular por favor. Sí, efectivamente para confirmar que no hay diferencias entre hombre y mujer tanto en discapacidad como oportunidad ahora van a tener las mismas oportunidades y en este caso de igual manera. Muchas gracias. Bien, la siguiente y última pregunta del señor segundo Eduardo y Suiza Salas con DNI 0088 6624 él pregunta ¿cuándo van a empezar los trabajos de la empresa y qué beneficios puede tener entiendo la población del caserío Nuevo San Miguel del proyecto? Tiene la palabra el titular. Listo, bien. Inicialmente se había mencionado que es un un proyecto sostenible como una inversión pero básicamente debemos entender que para que un proyecto sea realidad básicamente son tres ejes de orcionista entidades públicas y el gobierno en general. Yendo a la respuesta si todos los permisos son aprobados en el tiempo previsto estaríamos listos para empezar en 2022 ya se mencionó anteriormente que esto considera el desarrollo de la economía que está ligado a la generación de la demanda de la energía entonces tendremos que evaluar cómo desarrolla la economía en nuestro Perú para que estos proyectos puedan salir adelante y puedan ser una realidad. Bien, muchas gracias hemos terminado esta primera rueda de preguntas del Cacerío Nuevo San Miguel estamos pasando ahora las preguntas que se han recibido vía correo electrónico vía WhatsApp vía teléfono y por el mismo Facebook en un inicio vamos a empezar con la pregunta del señor Max Hidalgo del Águila con DNI 0775 8954 él pregunta desde la ciudad de Lima son ocho preguntas por lo tanto vamos a en realidad leerla una por una y cada una de las preguntas va a dar lugar a un espacio de respuesta la primera pregunta es en la línea de base biológica no se está presentando la diversidad funcional de las comunidades y tampoco se menciona las interacciones entre las especies estos son aspectos claves que serán impactados por el proyecto tiene la palabra la consultora buenas ¿qué tal? sí para responder esta pregunta interesante el estudio contempla se ha hecho un análisis de nivel trófico de todas las especies ¿no? ¿cómo se comporta? bien la segunda pregunta es ¿dónde han registrado Arapaima? ¿cuál ha sido el medio de verificación que corresponde a Arapaima gigas y no a otra especie? por favor precisar para todo el público que nos está escuchando ¿de qué animal se trata este Arapaima que es el nombre científico entiendo? ¿tiene la palabra la consulta? sí a ver en la zona del proyecto se han registrado 25 especies escuchando se ha hecho una revisión de todas las especies de esas especies no se presentan en ningún grado de categoría pero también hemos encontrado que en la categoría USN reporta a la especie Arapaima gigas por eso se menciona por eso se menciona la Arapaima gigas no es una especie colectada bien la tercera pregunta del señor Hidalgo es ¿se han identificado las áreas reproductivas para los peces? es una pregunta muy interesante por favor la respuesta de la consultora a ver para entender específicamente este estudio está marcado dentro de un instrumento de gestión ambiental que es un EIA que es una línea base que se recoge se recoge la información de acuerdo a las estaciones que se han determinado cuáles son las estaciones que se han determinado en un gabinete y se han determinado en campo básicamente cuál es la es como una fotografía al momento cuáles son las especies que se han reportado en ambas temporadas y dentro del como se llama del estudio se describen las características biológicas de esas especies bien la cuarta pregunta es del mismo señor Hidalgo para el caudal ecológico pregunta él ¿se está manejando un solo valor? ¿cuál es el porcentaje de variación de los caudales promedios mensuales con respecto al caudal ecológico? ¿qué especies ictiológicas han sido utilizadas para la determinación de las preferencias de hábitat y caudal para este modelamiento? tiene la palabra la consultora a ver son varias preguntas pero voy a tratar de responderlas en estos para el caudal ecológico se han seleccionado cinco especies clave para elaborar las curvas de preferencia de hábitat cada una de estas especies pertenecen a una categoría trófica que son representativas del área así mismo estas especies fueron colectadas en ambas temporadas los niveles si no mal recuerdo son niveles carnívoro y teófago para eso seleccionaron el zúngaro y una especie que se llama pseudopimelodus esp y para el nivel omnívoro fue el creagrutus que es una mojarrita y para los peritófagos que fue el chatostoma y el puntulatum la carachama básicamente ¿no? para complementar la pregunta es el caudal óptimo para el desarrollo de esta especie en estado adulto que se está hablando del zúngaro varía en los meses entre 4.4 metros cúbicos por segundo en temporada seca que es en agosto en un mes de agosto hasta 16.5 en temporada húmeda que es en febrero siendo el promedio anual que hemos mencionado el caudal ecológico de 10.9 metros cúbicos por segundo de acuerdo a los resultados arrojados en la simulación del ámbito eso es lo que muchas gracias bien la siguiente pregunta del mismo señor Hidalgo es ¿qué criterios se han utilizado para la determinación de los impactos a nivel de biota acuática? tiene la palabra a la consultora disculpen ¿me podría repetir la pregunta por favor? sí claro la pregunta del señor Hidalgo es ¿qué criterios se han utilizado para la determinación de los impactos a nivel de biota acuática? a ver se ha determinado básicamente el caudal velocidad de corriente concentración de alimentos disponibilidad de hábitat y microhábitat bien la siguiente pregunta es ¿no se muestra los criterios de cuantificación del impacto sobre los procesos migratorios de peces? tiene la palabra la consultora sí es un capítulo específico que está dentro del EIA ahorita determinar punto a punto es bastante amplio pero sí está dentro del estudio que es básicamente que sea una lectura se puede hacer esta lectura bien para complementar ahí la migración que se refiere la especie más crítica que se ha encontrado pues es el zúngaro para lo cual dentro del diseño del proyecto está considerado una escalera de peces que está en la margen izquierda del barraje en la cual la experiencia de la empresa del inversionista ya se ha construido en Europa 11 centrales con esta escalera de peces para darle una continuidad a la migración de la especie zúngaro también se ha investigado pues que este método de escalera de peces se ha desarrollado en la Amazonía del Brasil en otros proyectos hidroeléctricos y tenemos que acá en el Perú es el primero uno de los pocos proyectos con escalera de peces referente a la pregunta muchas gracias bien la siguiente pregunta es ¿no se ha identificado el impacto que representa el cambio en el ecosistema sobre aquella fauna adaptada a las condiciones de aguas rápidas como por ejemplo los bagnes siluriformes tiene la palabra la consultora si se ha presentado está dentro del estudio de impacto ambiental está aquí escrito en un capítulo específico todas estas características todas estas características que están consideradas bien ok yo les recuerdo a todo el público asistente que va a haber una segunda ronda de preguntas y en caso digamos las respuestas no estén a conformidad total de los participantes se puede volver a preguntar o incidir en la pregunta realizada y le pediría por favor a la consultora mayor precisión en las respuestas que se están dando al señor Hidalgo la penúltima pregunta porque se ha añadido una última pregunta más es la siguiente en una tesis de la facultad de ciencias biológicas en el río viago sustentada este año se identificaron 53 especies de peces a qué se debe que en el área del proyecto hayan registrado mucho menos tiene la palabra la consultora sí con respecto a que se mencionaba en el caso de profesional que elaboró el participó como asistente de campo dentro del proyecto también esta área de estudio que menciona que se reportó 53 es mucho mayor nuestra área dentro del estudio de impacto ambiental está circuncidada a la zona del proyecto a las 10 estaciones que están en la zona del proyecto el área de la tesis abarca una mayor área que va desde la parte mucho más alta del río viago hasta el guayaba bueno finalmente el mismo señor Hidalgo pide por favor que le demos un link donde pueda revisar todo el EIA en su integridad lo cual lo vamos a hacer obviamente le pedimos las gracias al señor Hidalgo por todas sus preguntas que han sido muy interesantes y pasamos a la pregunta del señor Jaime Rubio sí hay también una contabilización al señor que preguntó sobre el link se puede ingresar a la página web de SENACE y ahí hay una ruta para poder llegar al estudio de impacto ambiental y usted pueda descargar todo el estudio de impacto ambiental adicionalmente al público en general que está viendo esta audiencia pública se hace conocimiento también y bueno y está estuvo desde la desde la publicación que se hizo para la convocatoria de la audiencia pública se ha presentado a la dirección regional de energía y minas de San Martín se ha presentado también a la municipalidad provincial de Bellavista a la municipalidad distrital de Alto Viabo y al caserío Nuevo San Miguel que es donde están el estudio de impacto ambiental y quienes quieran informarse de este estudio de este proyecto puedan consultar a esos lugares y como les digo en la página web de este Facebook vamos a colgar el link o enlace electrónico donde ustedes también puedan descargar el estudio de impacto ambiental y poder revisarlo bien gracias Antero por esa precisión dicho esto pasamos a la pregunta del señor Jaime Rubio él pregunta por favor explicar cómo va a variar el flujo de agua del río podría haber liberación de flujos de agua que afecten a usuarios del río tiene la palabra el titular y de ser necesario que refuerce la consultora ok de acuerdo el caudal del proyecto está totalmente dentro del cauce del río hemos instalado unas mediciones de niveles de aguas arriba de la presa con información de varios años y lo que identificamos es que el nivel del agua en esa zona es naturalmente naturalmente fluctuante cualquier fluctuación que nuestro barraje cause no es algo nuevo en el comportamiento natural del río hay que destacar también que es un un barraje de 14 metros y la la altura neta del barraje como estructura de acero es de 10 metros y es una central prácticamente de pasada con control y ahora se de punta ¿no? muchas gracias bien pasamos ahora a la pregunta del señor Jimmy Carrasco Contreras con DNI 10 05 0451 esta pregunta ha sido realizada al correo de participación ciudadana del SENACE son dos preguntas y vamos a contestarla una por una ¿sí? él dice en base a la exposición felicitaciones la empresa por el detalle de la exposición y por presentarse como una oportunidad que pueda brindar y está brindando sinergias locales para la cobertura de servicios en energía esto evidencia un claro síntoma de promover el desarrollo compartido con los grupos de interés del proyecto mis preguntas son las siguientes la primera pregunta es en el tema de la delimitación del área de influencia social del proyecto el área de influencia indirecta está considerada todo el distrito de Alto Viago o algunas localidades específicas tiene la palabra el titular bien el área de influencia tenemos en el esquema que presentamos el área de influencia directa e indirecta principalmente el área directa es donde se encuentran todos los componentes principales del proyecto como son desde el barraje la toma el túnel las tuberías a presión la casa en máquina el canal de descarga ojo que en esta etapa del proyecto solamente es las estructuras principales la línea de transmisión es otra etapa no forma parte de este estudio hay que considerar eso entonces el camino de acceso que empieza en San Miguel que llega hasta hasta el barraje es en la cual se ha marcado el área de influencia directa y luego ya hay un mayor área de influencia indirecta que va colindando con la parte superior o de topográfica para un control mayor ya en temas ambientales por lo tanto llega hasta San Miguel la referencia ahora en temas sociales no es una barrera que solamente llega a San Miguel por el tema de beneficios de salud de oportunidades laborales el tema social podría llegar mucho más allá que San Miguel dependiendo de la de las características puede complementar la consultora gracias y para precisar sobre el área de influencia lo que corresponde a proyectos eléctricos no existe una diferenciación entre un área de influencia ambiental y un área de influencia social exactamente lo que hacemos es delimitar el área de influencia ambiental e identificar qué poblaciones podrían ser impactadas por los proyectos ambientales y sociales de las actividades los impactos ambientales y sociales del proyecto en este sentido se han utilizado algunos criterios como son la proximidad a los componentes del proyecto también las vías de acceso que se van a utilizar para llegar hacia estos componentes principalmente del campamento y la zona misma de la central hidroeléctrica y en función a estos criterios estamos mencionando es que se ha identificado el Cacerío Nuevo San Miguel como la población más cercana la que recibiría los impactos directos del proyecto y donde van a repercutir las actividades del plan de relaciones comunitarias y los programas que incluye los programas de empleo local los programas de aporte de desarrollo local igualmente se vincula siempre la jurisdicción político-administrativa que en este caso es todo el distrito de Alto Viabo por eso es que también se realizan coordinaciones con las autoridades locales gracias por favor yo quisiera la precisión porque la pregunta es bien concreta él está preguntando el área de influencia indirecta del proyecto comprende otros caceríos porque Nuevo San Miguel está dentro del área de influencia directa en el área de influencia indirecta hay otras localidades del distrito de Alto Viabo provincia de Bellavista sí o no por favor para complementar la respuesta no se han identificado otras sí para complementar la respuesta solamente se ha considerado al cacerío Nuevo San Miguel no hay otra otro cacerío o otra comunidad que pueda estar dentro del área de influencia ok gracias esa era la respuesta con respecto a la segunda pregunta del señor Jimmy Carrasco Contreras él dice en torno a la gestión con las áreas naturales protegidas específicamente con el Parque Nacional Cordillera Sur se ha planteado mecanismos de vigilancia participativa en alianza con el cacerío Nuevo San Miguel o solo estarán a cargo el personal del CERNAM la pregunta es interesante por favor tiene la palabra el titular bien dentro de toda la etapa de desarrollo se ha coordinado constantemente con el CERNAM con el CIMA gobiernos regionales para establecer todos los mecanismos posibles en este estudio ahora hay un tema de inversión en compensación ambiental y también hay una hay una parte en el estudio que considera la la hay una inversión que considera la preservación por el mismo hecho que el proyecto se va a desarrollar y esto ha sido coordinado con las entidades competentes con participación del personal local y casos puntuales para ser un poco específico en la etapa de construcción se va a delimitar el área colindante poniendo hitos de control se va a hacer inversiones en monitoreos semestrales se va a hacer vuelos con dron y todos esos detalles están en el estudio que va a ser un monitoreo constante muchas gracias bien gracias por la respuesta la siguiente pregunta de la señora señorita Lili Rodríguez desde la localidad aquí desde la ciudad de Lima ella dice el proyecto contratará mil personas para la etapa de construcción y entonces ella se pregunta ¿dónde van a vivir estos trabajadores? ¿vendrán con sus familias? ¿hay un plan de contingencia social? pregunta ella porque este número este número de mil personas es cinco veces más que la población actual de Nuevo San Miguel que culturalmente quechua la mixta por favor tiene la palabra el titular bien el proyecto considera la construcción de campamentos campamento principal se va a ubicar cerca a la casa de máquinas en la cual van a estar ubicados tanto los profesionales técnicos trabajadores especialistas y el proyecto considera un sistema de trabajo que en su momento cuando llegue la empresa constructora bajo los mecanismos laborales se va a establecer es así como está considerado que este proyecto requiere una contratación en su pico de mil personas en las cuales doscientos doscientas personas son manos de obra no calificada que van a ser de la zona entonces estamos hablando que es un campamento para ochocientos porque los locales van a poder reemplazarse a su casa muchas gracias bien gracias por la respuesta la siguiente pregunta de la señora señorita Carolina Zahid Dipas Elises de Lima con DNI setenta y seis catorce siete cinco veinticuatro ella pregunta qué impactos se generarán sobre las especies de herpetofauna y qué medidas de mitigación aplicarían en estas tiene la palabra la consultora qué tal como ya mencioné en las preguntas anteriores dentro del proyecto tenemos un programa de manejo de la flora y la fauna específicamente para las especies durante las etapas de construcción operación y abandono por favor podría ser más específico con respecto a la herpetofauna propiamente hay medidas de mitigación de la herpetofauna que me imagino son específicas a ese tipo de seres vivos sí como mencioné como dije que está dentro de un programa para el manejo de la flora y la fauna básicamente la empresa está comprometida ya sea cualquier especie de fauna no solo la herpetofauna con respecto a estas especies durante la construcción o operación existirán unas brigadas que se encargarán de desplazar a estas especies a zonas contiguas por ningún motivo se las verán dañadas o se las matarán solo serán trasladadas a zonas contiguas para eso se necesita un profesional específico en esta rama de identificación de estas especies para saber cuáles son esas especies venenosas para darle manejo adecuado a las mismas bien la siguiente persona que pregunta desde Lima es el señor Junior Yutaya con DNI 4313 8282 son tres preguntas en realidad entonces voy a leer una por una y después de la primera pregunta voy a pedir la respuesta correspondiente y así sucesivamente siendo los peces una de las principales fuentes de proteína para las comunidades locales ¿a qué se debe el registro de tan baja diversidad de peces? ¿es acaso ausencia de endemismo? ¿será que el estudio no aplicó las metodologías adecuadas o los peces no fueron identificados correctamente? ¿los peces fueron depositados en alguna colección para su verificación taxonómica? tiene la palabra la consultora y si es necesario el refuerzo del titular gracias para enmarcar todos estos estos estudios están enmarcados otra vez recalco están enmarcados dentro de un instrumento de gestión ambiental que tiene una normativa tenemos básicamente entre los anexos del CEIA cómo se deberían son los lineamientos cómo se deberían hacer las evaluaciones estas especies se han considerado están suscritas dentro de un área de un proyecto para lo cual yo desde que yo voy a hacer una evaluación yo tengo que solicitar ya sea un permiso para la evaluación tanto a PRODUCE en el caso de recursos hidrobiológicos y tanto a CIFORP para los recursos de flora y fauna entonces todos estos están marcados todo en base en permisos nosotros se han establecido un número de criterio de estaciones mínimos a lo largo del área de influencia del proyecto ahora sí es cierto los peces son un principal aporte para la población entre otras entre otras especies de fauna también que se utilizan como alimento entonces básicamente es eso están marcadas y las muestras todas estas muestras que han sido identificadas se han utilizado por ejemplo el Museo de Historia Natural que participó en la identificación de estas especies de peces y las especies de fauna respectivamente y las de flora ¿no? Sí para complementar ahí dentro de las campañas del periodo de desarrollo del proyecto siempre se ha acompañado como el personal de la población local para que ellos también puedan comentar sus preocupaciones sus costumbres y eso se ha expuesto en varios talleres antes de esta audiencia se han hecho tres talleres más un taller complementario en la localidad de San Miguel entonces siempre ha habido la participación de la población para identificar todas las especies que podrían haber con la ayuda de los especialistas muchas gracias y solo para complementar lo que dijo José aparte de eso también ya indiqué cómo están marcados estos instrumentos de gestión también los profesionales están registrados en cómo se llama en la base del SENACE y son investigadores que están colegiados y habilitados profesionales del sector bien la segunda pregunta del señor Junior Yuctaya es sabiendo que toda construcción de impacto principalmente el caudal del río flujo de sedimento diversidad acuática conectividad del río modificación del hábitat de fondo cuáles fueron los criterios para considerar que el impacto en los ambientes acuáticos será considerado como leve al parecer la presentación del proyecto da la idea de que los recursos acuáticos fueron poco estudiados o se desconoce sobre los impactos que lo afectarían tiene la palabra la consultora para medir o se desconoce o se desconoce o se desconoce lo 별 específicas câl desse Bien, el titular va a ser un preámbulo antes que responda la consultora porque la pregunta venía orientada a lo que es el seguimiento entonces el estudio se ha considerado seis puntos de monitoreo de seguimiento el proyecto es un proyecto con una característica especial de una empresa que no considera desarenador como otras centrales que sí consideran desarenador para poder controlar los seguimientos en este caso no considera porque dentro del monitoreo que se han hecho aguas arriba del barraje el nivel es mínimo en la cual no conlleva grandes este seguimiento por eso un poco para aclarar el tema que el seguimiento no es un problema en el río Viagó y de lo que está estudiado de acuerdo al proyecto la consultora puede complementar con la consulta Sí, bueno, para decir que la pregunta en realidad es más amplia porque lo que está preguntándose es cuáles son los criterios para considerar el impacto en los ambientes acuáticos y que él ha leído que estos impactos han sido considerados leves y bueno, él dice entonces, ¿por qué es? ¿qué criterios han sido hechos? porque en principio no deberían ser leves esos impactos hacia ahí debe ir la respuesta, por favor Sí, en ninguna parte del estudio menciona que los impactos han sido leves son impactos que sean son impactos moderados y están descritos en el estudio de impacto ambiental Bueno, pasamos a la siguiente pregunta Para complementar la respuesta los criterios que se han considerado para la evaluación de los impactos en general para todos los proyectos han sido 10 criterios de evaluación entre ellos sinergía periodicidad efectos acumulación recuperabilidad todos ellos han considerado en cada actividad durante cada etapa del proyecto tanto en la etapa de construcción, operación y cierre y en todos los componentes tanto en la parte del sistema acuático como el sistema terrestre y la parte también social En el caso, como indicó la ponderación que se les ha dado se ha tenido en cuenta el tipo de proyecto en este caso como menciona el ingeniero Miguel el ingeniero José Cruz en la parte de sedimentos el tipo de proyecto no va a generar sedimentos que puedan afectar al flujo del río a la calidad del agua del río Gracias Bien vamos a pasar a la última pregunta del señor Junior Yuktaya él pregunta ¿para qué especies según el estudio beneficiará la construcción de la escalera de peces? ¿son especies de todos los tamaños y de todos los niveles tróficos? Tiene la palabra la consultora Bueno específicamente son para las cinco especies seleccionadas en el estudio de toda la ecológica les voy a indicar cuáles son que son las de nivel trófico el zúngaro el boquichico la mojarrita que es el kerutus el y a nivel el perifito el chatostoma putulatum la carachama Bien vamos a pasar a las preguntas que realiza el señor Melvin Mestanza con DNI 4189 5403 son dos preguntas vamos a leerlas una por uno con su respectiva respuesta la primera es como es como es de conocimiento que los pueblos aledaños al proyecto utilizan el río Viabo como medio de transporte fluvial que medidas de contingencia tomarán en este caso debido a que una vez en funcionamiento el proyecto el caudal del río este disminuirá considerablemente su caudal tiene la palabra el titular Bien efectivamente como es una central de pasada con regulación de hora punta principalmente en la época seca donde el nivel va abajo del río y la generación de acuerdo a un programa en coordinación con el COES y todo el sistema de generación de energía va a generar un una pequeña fluctuación natural que va a ser impercindible prácticamente en todo aguas abajo del río Viabo bien la otra pregunta es del señor Mestanza es la siguiente solo a 10 minutos se encuentra el cacerío de Vistalegre no entiendo por qué no consideraron a dicha población estando tan cercana al área de influencia del proyecto tiene la palabra el titular sí se había mencionado que el área de influencia directa involucra desde donde empiezan los componentes principales del proyecto como infraestructura en este caso el camino de acceso inicial que parte del proyecto empieza desde la zona de San Miguel sin embargo esto no limita que en la parte social los programas sociales también puedan alcanzar hasta Vistalegre y eso lo contempla el estudio cuando la mano de obra requerida en algún momento sea mayor que San Miguel y no haya el personal requerido pasaremos inmediatamente la convocatoria en Vistalegre que tenemos conocimiento que está relativamente cerca a San Miguel muchas gracias bien la siguiente pregunta de la señora señorita María disculpa para complementar esa respuesta una vez más de repente reiterar que la determinación del área de influencia obedece a ciertos criterios técnicos no solamente recae sobre la proximidad o a los componentes o a que está cerca al caserío uno de otro sino algunos criterios técnicos que ya mencionamos como son la ubicación de los componentes los accesos para llegar al proyecto y también los impactos ambientales y sociales todo esto obedece a unas metodologías que diseñamos y que aplicamos en campo y son criterios técnicos sobre todo los que nos llevan a determinar que es el caserío Nuevo San Miguel el que conforma el área de influencia eso no quita por supuesto lo mencionó por el titular que los beneficios algunos planes proyectos también podrían recaer sobre estas poblaciones cercanas bien gracias por ampliar la respuesta la siguiente pregunta de la señora señorita María Jiménez Berrocal con DNI 41775713 ella pregunta ¿qué porcentaje del presupuesto total está destinado al programa de desarrollo local? tiene la palabra el titular bien acá vamos a hacer un poco amplio para poder entender está referido a los beneficios del proyecto básicamente los beneficios principales del proyecto como aporte al desarrollo local tenemos programas de salud educación fortalecimiento de capacidades de las personas en liderazgo comunal y gestión pública desarrollo productivo apoyo a la economía hemos hablado programas de empleo locales se priorice a los trabajadores también lo hemos mencionado a mil personas 200 personas locales también hay un tema importante que es el canon hidroenergético y eso de acuerdo a lo que señala la norma el canon hidroenergético es el 50% del impuesto a la renta este es un este está distribuido en diversos porcentajes a la municipalidad distrital de Alto Viabo que va a tener el 10% de todo ese ese canon a los municipios de las provincias le toca el 25% a los otros municipios del departamento el 40% y al gobierno regional el 25% la cantidad aún no se puede determinar porque esto depende del costo de construcción del proyecto las tarifas de venta en la guía pero si podemos decir dos cosas el monto del canon hidroenergético es definido por ley y es algo que no podemos cambiar bajar o no pagar eso cuando se construye la central va a llegar sí a sí de acuerdo a lo que hemos explicado y dos el monto sea cual sea creemos y hemos hecho un estimado multiplicará el presupuesto que le llega a la municipalidad de Alto Viado en aproximadamente 10 veces de lo que cuentan actualmente entonces eso es un proyecto sostenible a través del tiempo que va a mejorar el desarrollo de Alto Viado pero siempre orinar de la mano entidades públicas gobierno y en este caso el inversionista muchas gracias bien disculpa yo no no escuché si has llegado a dar el dato del porcentaje del presupuesto del programa de desarrollo local sobre el presupuesto total del 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 proyecto del proyecto no leía de no ser el caso si no está a la mano ahorita esa respuesta por favor quedaría pendiente pero la pregunta específica es el porcentaje del presupuesto del programa de desarrollo local respecto al presupuesto total si quedamos pendientes entonces me permite dar respuesta claro para todo el programa de relaciones comunitarias que dentro del cual está comprendido el programa aporte al desarrollo local se estima una inversión aproximada durante la etapa de construcción que son cinco años de 119 mil 600 soles esto es reiterando durante la etapa de construcción que son aproximadamente cinco años esto equivale al 15% de lo programado para toda la estrategia de manejo ambiental respecto a todo el la implementación del proyecto es cierto que no contamos con el dato exacto ahorita se podría tener pendiente eso pero creo que es un referente indicar esto que es más o menos aproximadamente entre el 15 y 20% del presupuesto de la estrategia de manejo ambiental que está destinado al programa de aporte al desarrollo local es decir inversión en la comunidad bien muchas muchas gracias por ampliar esta esta respuesta tenemos de nuevo las preguntas del señor junior yuctaya que son reiterativas yo quiero decirles en general que tienen toda la la chance digamos de volver a preguntar va a haber igualmente una segunda rueda de preguntas e incluso nuestro correo de participación ciudadana del cenace va a estar abierto por 30 días para que se puedan recibir más preguntas comentarios observaciones sobre el proyecto y el estudio de impacto ambiental además decir también que estas preguntas o sea las respuestas a estas preguntas están siendo y van a ser evaluadas por el personal evaluador el equipo evaluador del cenace que está a cargo de evaluar este estudio de impacto ambiental dicho esto vamos a volver con las preguntas del señor junior yuctaya él dice no quedaron claras las respuestas sobre diversidad acuática que envié por email pero los repito por este medio bueno son las mismas preguntas en realidad voy a volver a leerlas siendo los peces una de las principales fuentes de proteínas para las comunidades locales ¿a qué se debe el registro de tan baja diversidad de peces ausencia endemisma ¿será que el estudio no aplicó las metodologías adecuadas o los peces no fueron identificados correctamente los peces fueron depositados en alguna colección para su verificación taxonómica por favor la respuesta a esa pregunta voy a tratar de hacerlo un poquito más sencillo para que lo entienda los peces están enmarcados el estudio está marcado dentro de un instrumento de gestión ambiental que se lee este instrumento de gestión ambiental tiene una normativa esta normativa presentan anexos tanto para el capítulo físico tanto para el capítulo biológico y para el capítulo social en el capítulo biológico están detalladas las metodologías que se deberían seguir para hacer una evaluación para una línea base entonces el el estudio tanto para la línea base biológica como hidrobiológica está un área de influencia entonces estas son fotografías del momento son las fotografías de la época de lluvia y la época seca entonces son las especies que se reportan en esas temporadas esto no quiere decir que no puedan existir más especies esas especies se tienen que seguir siendo corroboradas con los siguientes monitoreos ante las operaciones de hecho que el número de especies va a seguir incrementando hasta llegar hasta un pico básicamente de la curva bien pero yo quisiera por favor la respuesta a la pregunta concreta sobre si los peces fueron depositados en alguna colección para su verificación taxonómica exactamente esta es una exposición bastante amplia estos pequeñitos detalles están dentro del estudio los estudios como les mencioné han participado profesionales que están colegiados habilitados y profesionales que han participado por ejemplo mencionaron una tesis mencionaron la tesis que se habían hecho en la misma zona la misma profesional que desarrolló esa tesis ha participado en el levantamiento de información de esta área circunscrita para el estudio de impacto ambiental las muestras que han sido colectadas a nivel biológico tanto de flora fauna hidrobiológica se han procedido a identificar en el Museo de Historia Natural lo cual se describe en el estudio en el capítulo de la historia bien pasamos a la segunda pregunta del señor Yutaya en esta reiteración que realiza él dice sabiendo que toda construcción de hidroeléctrica genera impacto principalmente en los ambientes acuáticos el caudal del río el flujo de sedimentos la diversidad acuática la conectividad del río la modificación de la vida de fondo cuáles fueron los criterios para considerar que los impactos en los ambientes acuáticos eran considerados como leves al parecer la presentación del proyecto da la idea de que los recursos acuáticos fueron poco estudiados o se desconoce sobre los impactos que lo afectarían y él realiza en realidad una pregunta adicional que en realidad es una observación porque afirma por favor verificar su presentación en todas las diapositivas se menciona que los impactos serán leves agradeceré la respuesta de la consultora y de ser necesario del titular Sí, vamos a voy a requerir tiempo porque ahorita estamos en tema de las preguntas esta la pregunta la voy a dejar para el final donde lo voy a vamos a verificar ahorita el cuadro y los vamos a presentar que te agradecería Javier para que lo para que lo podamos responder un poquito más adelante bien entonces queda pendiente la siguiente pregunta del señor Yutaya es ¿para qué especies según el estudio beneficiará la construcción de escaleras especies de todos los tamaños y niveles tróficos? por favor en caso ya sea respondido reiterar la la respuesta en forma clara por favor Gracias Tiene la palabra la consultora Voy a tratar de explicar son se han terminado para cinco especies Dentro de estas especies tenemos al nivel trófico carnívoro que es el zúngaro y el cedopimelodus ¿no? Al nivel de tritívoro que es al boquichico más conocido como el boquichico al prochilodon y al omnívoro que es alqueragrutus que es la mojarrita a nivel perifita que es el chetostoma puntulatum que es la carachama que son estas especies se actúan como especies sombrías para las demás especies que viven en el lugar como mencionamos se han determinado 25 especies en ambas temporadas ahora para complementar más el cálculo a nivel perifita el cálculo se ha realizado en base a los especímenes capturados durante la evaluación se debe entender que no hay un estudio poblacional de ninguna de estas especies de peces en el área por lo que no se ha estimado un porcentaje de muestras y se ha trabajado en base a los especímenes colectados bien gracias vamos a pasar a la siguiente pregunta de la señora señorita soy la yerme ramos yukisuta ella dice el tubo de descarga descargará en el río viabo y eso acaso no contamina el agua si la gran parte de los alrededores que viven consumen esa agua y los peces por favor la respuesta del titular sí bueno en principio este para entender el agua viene tomado en el en el barraje Cachatire se conduce a través de un túnel que va a ser totalmente reforzado de concreto al 100% eso llega a una cámara de válvula luego a través de las tuberías forzadas que llegan a la casa de máquinas de la casa de máquinas una vez turbinar el agua generada la energía no salen a través de tuberías sino es un canal de concreto en la cual bajo los diseños y estándares internacionales eso no genera ningún daño aguas abajo sin embargo tenemos dentro de nuestros planes de contingencia monitoreos tanto aguas aguas abajo como en las zonas donde se va a hacer la descarga pero el proyecto garantiza que eso no va a causar ningún daño en el consumo de agua que exista también muchas gracias bien la siguiente pregunta del señor Gustavo Montoya él dice el proyecto considera la contratación de mil personas habilitación de 42 kilómetros de trochas sin duda son fuentes de presión fuerte a la biodiversidad y los recursos naturales pudiendo estar expuestos a la migración tala ilegal y deforestación e incluso invasión de tierras y bosques ¿cómo serán mitigados estos efectos por la empresa? ¿qué pasará con Nuevo San Miguel en la etapa post proyecto? tiene la palabra la consultora y el titular bien va a empezar el titular bueno habíamos mencionado que tenemos un plan de compensación hay un monto de inversión en este caso está reflejado en la ley que es de 871 mil soles a la vez también tenemos unos de conservación por el efecto de la de la misma construcción con un monto de inversión de 325 mil soles anuales para evitar que pueda haber invasiones pueda haber alguna por el efecto mismo de hacer este acceso que va a ser un acceso para el proyecto es un acceso privado se van a hacer se van a poner casetas de control se van a adicionar recursos para el monitoreo y eso está contemplado en una inversión por conservación que ha sido coordinada con las entidades vinculantes en este caso por favor la precisión sobre qué 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 pasará con nosotros San Miguel en la etapa post proyecto si pueden decir algo al respecto gracias bueno en una etapa de post proyecto para más o menos verse en el tiempo la construcción demora 57 meses para aproximadamente 5 años después hay una etapa de operación que está considerado 50 años después viene en el caso de que ya ahí se termine el tema viene 24 meses de etapa de abandono y luego todavía se hace un monitoreo estamos hablando de periodos muy muy largos realmente pero San Miguel va a mantener los estándares que tenemos para después de 55 años o mucho antes del inicio una mejor calidad de vida mejor infraestructura turismo lo que es un proyecto como le llamamos un proyecto sostenible de generación de energía limpia y renovable muchas gracias bien pasamos a la siguiente pregunta del señor junior yuctaya él dice pseudopimelodus sp es el nombre científico de una especie biológica en el perú no se distribuye esta especie ¿se tratará de una especie no descrita nueva o es un error de identificación por ser una de las especies utilizadas para determinar el caudal ecológico esta especie debería haber sido identificada correctamente tiene la palabra la consultora para junior ¿no? este estas especies este género está descrita actualmente en el catálogo de peces de Perú ¿no? que es del Museo de Historia Natural es por eso que se hace mención al mismo bien bueno pasamos a las preguntas la pregunta de Yulisa Karina Medina Silva con DNI 47 29 9 4 6 7 ella es la autoridad regional ambiental del gobierno regional de San Martín ella pregunta en el marco del decreto regional número 002 2009 GRSM PGR que aprueba el reglamento de la zonificación ecológica económica de San Martín el proyecto indicado cuenta con el informe de validación de la zonificación ecológico económica sobre el uso y ocupación del territorio es una pregunta es decir si el proyecto este que estamos viendo en la central hidroeléctrica alto viado cuenta con el informe de validación de la zonificación ecológica económica hay una segunda pregunta pero bueno primero empecemos con esta por favor tiene la palabra el titular si bien para tener en cuenta el estudio del EIA ha sido desarrollado desde el año 2017 y ha sido presentado y pasado la aceptación el enlace a inicio de febrero del 2000 del 2020 este decreto si bien es cierto hay una sozonificación que hay una aprobación del gobierno regional por la zona podría estar en esas fechas o después entonces eso no actualmente no lo tenemos no lo tengo a la mano podría respeto a la consultora complementar pero básicamente son fechas casi muy cercanas de fechas de decreto y presentación de EIA va a añadir la consultora la respuesta o seguimos con la segunda parte de la misma el documento no lo tengo ahorita en la mano pero pasamos a la siguiente pregunta y de ahí respondemos este documento bien de acuerdo pasamos a la segunda parte de la pregunta de la señora medina ella dice asimismo habiéndose aprobado la zonificación forestal de san martín cuál es la opinión técnica del proyecto en marco a la ley forestal y de fauna silvestre ántero por favor si nos puedes este ilustrar sobre cómo está el tema de los opinantes técnicos de este proyecto sí este justamente para y va a hacer esta mi intervención este estudio de impacto ambiental antes de antes de ser ingresado desde la evaluación preliminar se envió a al servicio nacional de al ser para ver el tema de su opinión técnica ellos ya han opinado respecto a los términos de referencia y ahora también se les ha enviado el estudio de impacto ambiental para que puedan opinar entonces ellos nos han enviado ya observaciones al estudio de impacto ambiental que conjuntamente con nuestro informe van a salir en un único informe valga la redundancia para que el titular pueda subsanar si el titular subsana todas las observaciones me imagino que el serán dará la opinión técnica favorable correspondiente para que el proceso pueda seguir adicionalmente se ha enviado para opinión técnica del CERFOR y la Autoridad Nacional del Agua bien gracias por la respuesta la siguiente pregunta del señor Jonathan del Águila con DNI 7 1 21 22 31 desde Tarapoto son dos preguntas pero están muy relacionadas así que las voy a leer las dos puntas para una respuesta igualmente conjunta al estar muy cerca al Parque Nacional Cordillera Azul no cree usted que es una oportunidad para que favorezcan la deforestación o caza a una zona intangible como es el parque y la segunda pregunta es y que tiene relación con la anterior qué medida tomarán para la vigilancia de impacto antrópico al área natural protegida más aún sabiendo que existe mucha presión antrópica por las zonas cercanas colocarán personas que vigilen durante toda la operación coordinarán con Cernan para esto tiene la palabra el titular ok ya habíamos mencionado que aparte de la inversión del plan de compensación ambiental tenemos coordinaciones con las entidades estericulantes del parque de lo que es la conservación y se ha adicionado en el estudio un plan por conservación en la cual contempla un monto de inversión que involucra recursos como poner casetas personal aumentar personal de vigilancia monitoreos biológicos semestrales vuelos con dron y demás recursos para garantizar que esto no se vea afectado por el mismo hecho del proyecto está dentro de nuestra contingencia y dentro del estudio está contemplado este control por conservación en el proyecto muchas gracias bien la siguiente pregunta de la señora señorita Carla Muñoz Guerra desde Lima con DNI setenta y cuatro ochenta y cuatro cuarenta y seis noventa y dos es una pregunta que ya se ha sido realizada pero es muy importante por lo cual por favor quisiéramos una vez más una respuesta precisa de parte del titular ella dice quisiera saber qué tan efectiva será la instalación de la escalera para el flujo de los peces tiene la palabra el titular bien y ya habíamos explicado que bajo una norma bajo el diseño estricto del proyecto se había identificado la migración de esta especie más crítica que es húngaro a la vez la empresa inversionista desarrolla pues construye y opera centrales centrales hidroeléctricas y en Europa ya hemos se ha aplicado se ha construido operado 11 centrales con escalera de peces a la vez se han hecho investigaciones también y tenemos conocimiento que en la amazonía en el brasil también existen proyectos como escalera de peces entonces bajo 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 ese concepto ese conocimiento esa experiencia del inversionista se ha creído que la mejor la mejor solución es poner una escalera de peces para hacer la migración sin embargo eso no amerita también que tenemos planes de contingencia para aplicar en caso pueda haber alguna deviación pero el diseño contempla y garantiza que la escalera de peces va a ayudar a migrar a este peces bien la siguiente pregunta del señor diego libera con dni 43 6 1 19 15 desde lima son tres preguntas la primera es podrían repetir cuáles son las clases de roca previstas para excavación y cuál fue el método de identificación de las mismas tiene la palabra la consultora el titular va a complementar al inicio por favor se refiere a las rocas según el área morfológica es la arenica calcita es por lo cual se ha considerado que el túnel va a ser totalmente reforzado de concreto y para determinar ello se han desarrollado diferentes estudios electromagnéticos y otros que han determinado esta formación en la zona del proyecto la consultora puede complementar sí en la zona del proyecto y el área de influencia donde se emplazará todos los componentes se ha determinado se ha identificado que existe la formación Shambirá sobre las cuales existe la presencia de afloramientos rojosos que corresponden a areniscas con buena capacidad de soporte para lo que es el proceso de los componentes del proyecto bien gracias por las respuestas la siguiente pregunta del mismo señor Olivera es cuál es la matriz de riesgo para clasificar los distintos impactos por favor la respuesta de la consultora para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto central hidroeléctical toviado se han tomado en consideración 10 criterios o 10 atributos en ellos en estos criterios han sido extensión momento persistencia reversibilidad sinergia y acumulación para complementar los criterios de riego dentro de la identificación de peligros o riesgos se han dividido en tres partes son ahí contingencias naturales que para tener un plan de prevención también son las contingencias humanas y las contingencias accidentales todo este está en un capítulo de ley que es el estudio de riego bien pasamos a la tercera y última pregunta del señor Olivera él pregunta ¿cuáles son las medidas previstas de apoyo de desarrollo a la comunidad? es decir al caserío no San Miguel por favor la respuesta el título bien dentro de los beneficios del proyecto tenemos los programas de aporte al desarrollo local que es salud es lo principal haciendo campañas de salud hábitos de higiene nutrición y todo para mejorar la calidad también desde el agua en educación siempre se va a coordinar con la PAFA se producirán los temas más importantes para los niños de la localidad y eso también lo hemos venido haciendo en la etapa de desarrollo un tema importante es el fortalecimiento y capacidad de las personas en liderazgo comunal y gestión técnica para que los planes que tienen plasmados puedan ser una realidad el desarrollo productivo apoya la economía a través de actividades productivas en agricultura turismo bosque comunal después viene el tema del empleo que ya lo hemos detallado y después por último viene también el tema hidroenergético que es un realmente es un valor o una un mecanismo que va a ayudar al desarrollo de todo la región San Martín y tal no es serio ese en general eso lo que me dice muchas gracias bien pasamos a la pregunta del señor Wilmer Guevara con DNI 010 79798 él pertenece al gobierno regional de San Martín y su pregunta es ¿cómo garantizarán que el material excedente no contamine las aguas del río Viabo y las quebradas adyacentes y en una posible en un posible caso de contaminación cuál es cuál es el plan de contingencia que aplicaría te da palabra el titular bien como ya habíamos mencionado en la presentación tenemos un volumen de excavación y un volumen de relleno seleccionado por lo tanto hay un excedente de material a eliminar el cual va a ser dispuesto en los nueve depósitos de materiales excedentes que está considerado dentro del diseño estos depósitos de materiales excedentes más conocidos como botaderos tienen un diseño especial en la cual tienen toda una contención para que no sufra colapso tienen unas uñas de roca tienen cunetas laterales cunetas transversales y se va conformando en base a banquetas por niveles entonces al final de eso se hace un tratamiento superficial y eso nuevamente se vuelve a revegetar y queda en una zona que no se vaya entonces no hay ningún riesgo todo eso está considerado en el diseño y el proceso de la construcción muchas gracias bien aquí tenemos una repregunta de la señora señorita Carla Muñoz Guerra por respecto a la escalera de peces que se ha dicho en la respuesta que hay casos de implementación de esta escalera de peces en Brasil entonces ella repregunta dice en Brasil son efectivas las escaleras de peces pero podrían ser replicadas a las condiciones de nuestro territorio por favor la respuesta el titular sí efectivamente en base a lo que el inversionista ha construido ya 11 centrales como escalera de peces se tienen normas diseños que nosotros hemos utilizado para diseñar la escalera de peces para el para el para el para el que es la especie más crítica y eso está en base a información técnica ya este con experiencia por lo tanto el inversionista garantiza de que ese escalera de peces en principio va 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 a funcionar muchas gracias bien ahora tenemos las preguntas que han ingresado vía llamadas telefónicas y whatsapp estas son únicamente dos y voy a pasar a dar lectura de las mismas la primera es del señor Darwin Córdoba con DNI 42037239 de Tarapoto en relación a la parte social económica y cultural en Nuevo San Miguel no identifican la herramienta normas de convivencia comunal ni la planificación estratégica comunal articuladas con el equipo del parque en contraste con la identificación de la construcción de la institución educativa financiada por un maderero local por favor la respuesta del titular bueno en caso no se haya entendido bien puedo leer de nuevo la pregunta y por favor en relación a la parte social económica y cultural en Nuevo San Miguel no se han identificado la herramienta normas de convivencia comunal ni la herramienta planificación estratégica comunal que entiendo él plantea que esto debió realizarse articulado con el equipo del parque del parque nacional corrida azul en contraste con la identificación de la construcción de la institución educativa financiada por un maderero local la respuesta del titular por favor sí bueno en principio bueno tenemos el código de conducta pero también en todo el proceso del desarrollo del estudio siempre se ha coordinado con las autoridades locales para ver todo el tema de sus planes que tienen tanto como sus organismos internos porque ellos tienen organismos como APAFA tienen tema de educación tienen CEBA para poder culminar algunos de sus estudios y en todo ese proceso siempre el titular ha ido acompañando en la mejor medida posible entonces aparte tenemos nosotros en la etapa de desarrollo relacionita comunitario también al 100% ahí en la población para que haga las coordinaciones y vaya identificando estos planes y poder ir coordinando con las autoridades locales entendemos que hay dos colegios ahí uno inicial y uno de primaria que también siempre hemos estado coordinando con los directores con la APAFA y es de amplio conocimiento bien para un poco detallar si reforzar la respuesta si bien es cierto que no se ha mencionado durante la presentación esto si se detalla en el capítulo de relaciones comunitarias del estudio de impacto ambiental al cual pueden tener acceso por cierto el modelo de gestión participativa del CIMA que el CIMA ha desarrollado en el área y con la población del Cacerío Nuevo San Miguel es una de las fortalezas precisamente que hemos identificado porque esto ha permitido que la propia población ya maneje algunos conceptos de lo que es gestión ellos por ejemplo participan y se involucran mucho en lo que es la protección del área natural y en la mejora de calidad de vida incluso también hemos mencionado el plan de calidad de vida de Nuevo San Miguel que ha sido desarrollado de forma participativa con la población de Nuevo San Miguel y que es el fundamento para nuestro programa de fortalecimiento de capacidades que está descrito ya con mayor detalle si lo quisieran revisar en el programa de relaciones comunitarias Bien gracias por la respuesta tenemos ahora la pregunta del señor Gunter Vela con DNI 45255566 del gobierno regional de San Martín él pregunta sobre el beneficio a la población aparte de la generación de trabajo para la zona ¿se ha identificado qué beneficio social común se puede aportar para la población de San Miguel? ya que esta población no cuenta con agua potable y otros servicios básicos tiene la palabra el titular Sí bueno ya habíamos mencionado algunos puntos dentro del programa de aporte al desarrollo local teníamos el programa de salud en la cual está contemplado pues el apoyo a mejorar la calidad del agua tenemos también que la educación es un es un principio para el desarrollo de toda la comunidad y todo el país y en coordinación con las APAFAS se procederán los temas más importantes para los niños de la localidad en la etapa de desarrollo hemos estado acompañando siempre en mejorar la salud la calidad de agua la educación y también se va a seguir haciendo en las etapas de construcción y operación y ahí hay otros temas bueno que como es el desarrollo productivo también a través de las gestiones se va a apoyar a través de las actividades productivas agricultura turismo bosque el bosque comunal realmente es un plan que está dentro del estudio más completo más detalle que se puede realizar estamos haciendo un resumen en este momento muchas gracias una acotación bueno es significativo que la pregunta venga precisamente de un representante del gobierno regional para la elaboración precisamente del programa aporte a desarrollo local se ha considerado de forma contextual tanto el plan de desarrollo concertado de la región San Martín como el plan de desarrollo de la provincia de Bellavista entonces de este modo nosotros como consultora hemos propuesto el titular que desarrolle acciones de desarrollo programas y proyectos de desarrollo que estén en función también a los objetivos que tiene tanto la región como la provincia y aquí está puntualmente el tema de incidencia el fortalecimiento de capacidades de la población busca precisamente capacitar a la población y brindarle herramientas a las autoridades y líderes locales en lo que es gestión en lo que es incidencia ante estos gobiernos locales y regionales para precisamente lograr aquellos proyectos que requieren mayor envergadura que son de largo plazo como es el agua potable mejorar las condiciones o acceso a educación y salud infraestructura social infraestructura de comunicaciones y la diversificación económica que son digamos las necesidades más álgidas que han surgido durante esta etapa de evaluación o diagnóstico en el caserío y también a nivel distrital bien muchas gracias por la respuesta recordarles por favor a todas las personas que están interesadas en revisar el estudio de impacto ambiental hemos colocado en la página de Facebook Live de la audiencia el link donde está disponible para poder acceder a este estudio seguimos con las preguntas esta vez es el turno de la señora señorita Jackie Armas con DMI 44013524 ella dice lo siguiente ¿a qué se debe que el área de remoción de vegetación y desbroce que son de 47.43 hectáreas sea menor al área a ser ocupada por los componentes del proyecto aproximadamente 143 hectáreas ¿qué porcentaje del total representa el desbroce de bosque primario? además ¿por qué no se suman a estas superficies a afectar la apertura de las vías temporales? tiene la palabra el titular y es necesario la consultor igualmente sí bueno un poco para aclarar ahí el tema de compensación por las áreas el área de 47 hectáreas son áreas físicas que que es parte donde se van a ubicar los componentes principales como son principalmente los accesos la cacemáquina la tubería y otros entonces esa área se encuentra según la evaluación según la normativa en un grado en un grado de nivel de bosque entonces nosotros para dentro del estudio para poder compensar esas 47 hectáreas en otras zonas que ha sido coordinada también con las entidades de los plantes se han encontrado áreas con otro grado entonces la conversión equivalente conlleva a que a que el titular tiene que revegetar aproximadamente 147 hectáreas que inicialmente pues para llegar a ese grado de compensación ese es un poco el concepto de la diferencia de las áreas la consultora si puede complementar o no si para complementar las 47 puntos 75 hectáreas corresponden tanto a los componentes principales es decir a la casa de máquinas al túnel de conducción a la tubería forzada y si se ha considerado los caminos de acceso que son 40 puntos 63 hectáreas sumado a los 7 puntos 2 hectáreas que corresponden a los componentes principales es lo que da los 47 puntos 75 hectáreas por lo que si se ha contemplado los caminos de acceso en este conteo gracias si por favor faltaría la información si la tienen disponible en este momento sobre el porcentaje que porcentaje del total representa el esgrose de bosque primario concretamente tendrían esa información por favor ya la habíamos mencionado anteriormente las 47 hectáreas referidos al área total del área de influencia directa es el 1% o sea el 1% de las 47 hectáreas es bosque primario no las 47 puntos 75 hectáreas corresponden al 1% de lo que es el bosque primario ok ok bueno pasamos a la siguiente pregunta del señor Max Hidalgo del Águila con DNI 07 75 89 54 él dice lo siguiente entendiendo que el caudal ecológico procura mantener funcionalidad del ecosistema acuático bajo condiciones simuladas de escenarios de regulación del caudal por presencia del proyecto no se ve que ese enfoque ecosistémico se hubiera considerado en el modelamiento esto se percibe porque al responder las preguntas solo se centran en algunas pocas especies de peces pero no se indica cómo podrían afectar las condiciones a las otras comunidades hidrobiológicas como el perifiton y el ventos los que son elementos claves para los peces adicional a ello la pregunta del señor Yutaya no ha sido correctamente respondida acerca de las especies modeladas para caudal ecológico ya que si la identificación no se realizó a nivel de especies y no solo de género ejemplo el pseudopimelodus SP significa y esto lo resalta en mayúsculas que no se conoce qué especie específica no es cierto quedan dudas de cómo se modelan escenarios con especies que no se conocen por favor la respuesta de la consultora y de ser necesario el titular también ¿qué tal? listo entonces ahí son dos preguntas con respecto a la primera parte con respecto a la primera pregunta si se incluyeron por ejemplo las especies de eventos y perifíton hay un análisis en el caudal ecológico solo que la presentación es muy grande y se han centrado las preguntas al tema de peces entonces pero si está detallado en el estudio porque se ha realizado un análisis considerando la estructura ecológica de las comunidades acuáticas ¿no? ahí se ha considerado el macroinvertebrado perifíton y por tanto sobre la segunda pregunta hace mención que las especies no han sido identificadas es un poco sorprendente porque esto ha sido identificado en el Museo de Historia Natural los cuales han emitido una constancia la identificación de estas especies y es el Museo de Historia Natural es un ente como hay otros que están especializados en la identificación de estas especies bien bueno reiterando la alternativa que siempre se tiene para volver a hacer las repreguntas o el pedido de aclaración respectivo vamos a seguir con las siguientes preguntas esta vez es el turno del señor Johan Bergaray con DNI 71 10 6 5 8 9 él pregunta dice respecto a las observaciones de SENACE en el informe 8 822 2019 ya fueron absueltas de ser el caso si qué subsanaciones tiene la observación respecto al medio socioeconómico del plan de vigilancia ambiental que no hacía mención a los programas de apoyo al desarrollo social ni el de apoyo a la capacidad de gestión institucional por favor antes no puedes este precisar en qué estado están las observaciones nuestras que hicimos en este informe que menciona el señor Bergaray micro activa tu micro por favor ese ese informe ha tenido que ser posiblemente del del año pasado porque el estudio de impacto ambiental ha sido presentado este año vamos vamos a buscar ese informe porque pasa la siguiente pregunta me va a quedar pendiente esta respuesta por favor porque ese informe no si podemos ahí dar una indicación si en todo caso la observación respecto al plan de vigilancia carecía de los ítems de programas de apoyo al desarrollo social y de capacidad de gestión institucional si han sido subsanados durante la presentación vigente del EIA en este estudio que ahorita está en evaluación si se cuenta con estos capítulos estos ítems y de alguna manera pues a lo largo de la audiencia hemos venido escuchando ampliamente el programa de apoyo y el desarrollo social y en lo que se refiere específicamente a la capacidad de gestión institucional si se han incluido temas por ejemplo de gestión pública de liderazgo comunal gestión de proyectos de desarrollo incidencia social y acción colectiva que son más o menos los temas en los cuales se va a fortalecer la gestión de autoridades locales hasta distritales la respuesta es afirmativa ha sido absoluta para complementar eso este informe que ha sido del 11 de octubre del año pasado fue la evaluación de admisibilidad cuando presentaron este estudio de impacto ambiental pero el año pasado ese estudio que presentaron que presentó el titular no pasó la etapa de admisibilidad y es en este informe donde le decimos que no no podía pasar la admisibilidad para poder nosotros evaluar el estudio de impacto ambiental por lo tanto en ese momento fue rechazado posteriormente el 2 o 3 de enero el titular presenta nuevamente el estudio de impacto ambiental vuelve a pasar una etapa de admisibilidad donde se le hacen preguntas de forma y esta vez si el titular subsana las observaciones en etapa de admisibilidad como les como les repito ahora la etapa de admisibilidad solamente evalúa temas de forma de cómo si si el estudio de impacto ambiental tiene la estructura que dice los términos de referencia luego que pasa la etapa de admisibilidad pasamos a una evaluación de fondo donde ahí evaluamos y ponemos las observaciones que todos los evaluadores quienes están involucrados en este en esta evaluación van a hacer sus preguntas netamente de acuerdo a sus a sus profesiones a sus especialidades y también con los aportes de este tipo de eventos como los talleres participativos o las audiencias públicas eso sería bien gracias por la respuesta pasamos a la siguiente pregunta de la señora señorita Lía Montoya bueno al parecer hay varias preguntas sobre este tema de la escalera de peces y en concreto la pregunta es la escalera también sirve para otras especies entiendo serían otras especies de las que ya se han indicado hasta ahora por favor la respuesta de la consultora la escalera de peces sirven para otras especies también la escalera de peces el diseño se tiene todavía que trabajar para ver cuál es el nivel de ángulo de la escalera no si por favor un poquito más de precisión es decir sirve para otras especies pero no para todas las especies o si para todas las especies de peces al menos por favor la respuesta si está está diseñada la escalera de peces está diseñada para desarrollar para que todas las especies que se encuentran en este lugar puedan cumplir sus funciones biológicas básicas como la migración la reproducción y la alimentación entre otras ¿no? bien pasamos a la pregunta de la señora señorita Claudia Gutiérrez Acevedo con DNI 10 7 3 5 1 0 8 ella afirma lo siguiente dentro del marco de apoyo productivo a la región San Martín tienen considerado un proyecto turístico sostenible de conservación de orquídeas considerando que es una zona endémica de estas especies es decir es una pregunta si han considerado ustedes algún proyecto turístico sostenible de conservación de orquídeas en sus planes de manejo tiene la palabra el titular bueno dentro del conocimiento no entiendo que está referido a a a la zona del proyecto o a la zona que ellos tienen turismo de orquídeas en la localidad de Moyo Barba San Martín podrías especificar la pregunta por favor no dice más pero yo entiendo que más bien lo que ella pregunta es si dado que la zona en general en San Martín se conoce bueno que es una región donde hay muchas orquídeas ella considerando que la zona esta del proyecto de Alto Viabo también sería una zona endémica de especies de orquídeas si se ha considerado dentro de del apoyo productivo que se va a dar al al área algún diseño alguna propuesta de proyecto turístico sostenible de conservación de orquídeas esa es la pregunta si me permites José ahí un poquito comentarles sobre el programa de iniciativas económicas que creo que es lo que corresponde un poco a la pregunta que que nos plantea la señorita Gutiérrez bueno en principio aclarar que los proyectos del plan de aporte al desarrollo local son centrados focalizados en el área de influencia que en este caso es el caserío Nuevo San Miguel no precisamente a toda la región este y específicamente el programa de iniciativas económicas si contempla un en principio durante la etapa de construcción elaborar un estudio de proyecto turístico de ecoturismo más enfocado a lo que es vivencial esto en base al análisis al diagnóstico que ya se ha hecho en la zona y también a los aportes de la población que nos han hecho llegar durante el estudio entonces algunos se han visto interesados en este tipo de actividades como una forma de diversificar las actividades que de por sí ya se desarrollan en el área no sabemos a esta altura si realmente será de orquídeas o algún otro tipo de proyecto turístico sostenible pero sí eso va a salir digamos durante el estudio que se desarrolle en la primera etapa de construcción y luego pues seguirá la implementación del mismo bien gracias por la respuesta pasamos ya bueno en principio a no ser que llegue alguna otra pregunta en breve plazo esta sería la última pregunta del señor Max Hidalgo con DNI 0775 89 54 él plantea dos intervenciones la primera dice considerando que el área del proyecto es colindante a una de las áreas naturales protegidas de mayor diversidad biológica del país que la diversidad de peces es alta en la cuenca que dentro de uno de los beneficios del Parque Nacional Cordillera Azul es la de funcionar como fuente sumidero de elementos de la flor y fauna en las áreas fuera del área natural protegida como servicio ecosistémico ¿por qué no se ha identificado este impacto en la evaluación de impactos considerando el efecto barrera? por favor la respuesta de la consultora y de ser necesario el titular si desean puedo volver a repetir la pregunta sí, por favor ok sí, por favor hay una serie de considerandos son tres considerandos pero la pregunta básicamente es ¿por qué no se ha identificado el impacto entiendo yo el impacto de la central hidroeléctrica en la evaluación de impactos considerando el efecto barrera que tiene la construcción de una central hidroeléctrica y los considerandos son que el área del proyecto es colindante a una de las ANPs de mayor diversidad biológica del país que la diversidad de peces es alta en la cuenca y que dentro de uno de los beneficios del Parque Nacional Corriera Azul es la de funcionar como fuente sumidero de elementos de la flora y fauna en las áreas fuera propiamente del área natural protegida como servicio ecosistémico entonces él pregunta por el impacto de efecto barrera que habría por la construcción de la central hidroeléctrica por favor la respuesta en evaluación del estudio de impacto ambiental se ha considerado sí lo que es el efecto barrera en la parte por ejemplo de la en el impacto de la parte de la fauna terrestre para ello como medidas se ha planteado la instalación de fuentes de docel para un kilómetro desde el cacerío Nuevo San Miguel hasta la Bocatoma esta instalación de fuentes de docel va a ser cada kilómetro en cuanto a la parte de la fauna terrestre en el caso de la fauna acuática o la fauna en este caso de especies psicológicas se ha considerado lo que es la escalera de peces y aparte se ha considerado para evitar el corte del flujo o el curso natural de las especies es la instalación de la tetapa construyente de unas ataguías en tres fases ¿no? Gracias Bien gracias por la respuesta la segunda intervención del señor Hidalgo dice lo siguiente dice se debe aclarar que el museo de historia natural no forma parte del estudio de impacto ambiental ni ha sido ente consultor su única participación es como depositario de las muestras de peces lo que es un requisito por parte del estado las identificaciones pueden ser hechas por parte de cualquier investigador del museo pero en mayúsculas la decisión de cómo esa identificación y esos datos son empleados en un estudio de impacto ambiental es enteramente decisión de la consultora y del titular bueno es un comentario pero yo dejo abierta la opción para que el titular o la consultora puedan responder a este comentario gracias la respuesta está clara es lo que él menciona se utiliza profesionales como dicen investigadores asociados al museo natural que son los que que son los más indicados para identificar esas especies bien bueno hemos terminado esta primera rueda de preguntas yo doy el pase al al señor Antero Melgar para que dé la información efectiva solo solo quedó una solo quedó una pregunta del señor Junior Chutaglia pendiente acerca de los impactos lo quería responder porque he tenido que buscar el tema de los estudios si para aclararle si en el componente de la fauna acuática este ya claro es básicamente es moderada para ambas para ambos impactos para la afectación de los ecosistemas acuáticos y para la afectación en los servicios ecosistémicos para ambas son moderadas para ellos como mencionó anteriormente Marielita existen dos existen varias medidas una es el monitoreo otra es la escala de peces es realizar también esos monitoreos periódicamente durante las etapas de construcción operación y abandono otra medida es que se mantendrá el caudal ecológico garantizando los procesos naturales se realizarán el tratamiento de fluentes de campamentos en la planta de tratamiento de aguas residuales o sea habrá una petada está prohibido el lavado de equipos y vehículos en los cursos de agua y para eso todos ellos se han instalado tres programas de manejo un programa de manejo de la fauna ideológica y un programa de monitoreo hidrobiológico y un programa de establecimiento de caudal ecológico remanente bien gracias por la por la por la respuesta entiendo que bueno en todo caso si el señor ha visto que los impactos de los ambientes acuáticos es considerado leve o así o así que se ha puesto en la presentación no corresponde en realidad con lo que figura realmente en el estudio de impacto ambiental se está diciendo ahora que esos impactos serían moderados entiendo y bueno si es así cierto en el estudio de impacto ambiental si se ha considerado la evaluación del ecosistema acuático y del hábitat acuático resultando como ponderación un nivel moderado ok bueno aquí ha aparecido una pregunta adicional del señor que voy a pasar a leer dice por lo expuesto y presentado recomendaría verificar la identificación de las especies principalmente a las especies que fueron utilizadas para determinar el caudal ecológico en estas especies son relevantes conocer a nivel específico como Proquilodus Nigricans el Boquichico entre paréntesis pero si solo se menciona el Zúngaro SP y el Pseudopimelodus SP para para aclaración Zúngaro SP y Pseudopimelodus SP es el nombre del género faltaría el nombre de la especie propiamente eso es lo que está diciendo el señor se está refiriendo a los grupos de Zúngaro y a los grupos de Pseudopimelodus sin conocer de qué especie se trata es el comentario del señor y el siguiente comentario es observando que la especie caestostoma puntulatum que menciona el estudio no existe esto es relevante porque para el cálculo de caudal ecológico se tiene que utilizar especies identificadas hasta el nivel específico y especies válidas para que se pueda desarrollar un monitoreo posterior y replicación del estudio bueno estos son temas técnicos y corresponde que responde el título perdón la consultora la consultora si es necesario el titular pero básicamente la consultora para aclararlos básicamente creo que eso pertenece al museo entonces para aclarar las revisiones de esto de estas especies se hizo entre 2017 y 2018 se usa como base el catálogo de las especies de agua continentales del Perú de haber ocurrido actualizaciones de especies posteriores a ello todavía no se ha realizado una actualización al catálogo que menciona seguramente fue utilizado para identificación por parte de un ente competente se tomará de todas maneras se tomará las consideraciones sin embargo se debe revisar con la autoridad cómo se procede en este caso todavía no se ha actualizado ese catálogo bueno bien hemos terminado toda la primera rueda de preguntas y sobre la segunda rueda de preguntas le paso la palabra al señor Antero Melgar para que precise cómo vamos a continuar con la audiencia gracias ha sido un gusto estar con ustedes gracias Javier gracias gracias por el apoyo y bueno ya culminada esta primera ronda de preguntas vamos a suspender esta audiencia pública con el propósito de darles oportunidad de hacer preguntas en esta segunda ronda al caserío Nuevo San Miguel quienes son parte del área de influencia del proyecto y deberían tener participación quienes quieran participar haciendo más preguntas más observaciones pueden hacerlo durante estas tres siguientes horas hasta las cuatro de la tarde por favor hasta las cuatro y media de la tarde por favor llamando a los números que están en esta página web del Facebook que son los números 965-399-959 y 9708-42596 o también a los correos electrónicos info arroba altoviabo punto com y participación ciudadana arroba cenace punto go punto p por favor incluir su nombre completo número de ní y el lugar de donde están escribiendo este mañana no perdón el 20 jueves 20 a las 10 de la mañana estamos reanudando esta audiencia pública dando respuesta también a la población o al caserío de Nuevo San Miguel quienes estamos esperando de quienes estamos esperando sus preguntas que no hayan quedado claras en esta primera etapa de preguntas entonces gracias a todos agradecer al alcalde del señor Franco Villegas del distrito de Alto Viabo al señor ingeniero Wenceslao del Águila de la dirección regional de energía y mina de San Martín de estar participando aquí presentes en este estudio de impacto ambiental como les digo el estudio de impacto ambiental lo van a poder encontrar si lo desean físicamente lo pueden encontrar en la dirección regional de energía y minas de San Martín en la municipalidad provincial de Bellavista en la municipalidad distrital de Alto Viabo o en el en la página web del CENACE se ha pegado un enlace o un link en la parte superior de la página web del Facebook donde se está transmitiendo esta audiencia pública para que puedan descargar los archivos y puedan verlos sin problemas gracias a todos muchas gracias por su participación gracias al público en general que ha estado llegando a nosotros con sus preguntas interesados en el proyecto y el jueves a las 10 de la mañana podríamos podemos volvernos a reunirnos muchas gracias a todos gracias muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.